Buenas tardes señoras y señores muy buenas tardes les dije que la puntualidad es de oro y mi reloj que suizo me indica que son las tres pasadas incluso por la mañana hemos hablado largo y tendido de los temas previstos no hemos agotado la lista de oradores así que continuamos y le doy la palabra a marcos comer muchísimas gracias señor presidente me va a permitir unas breves palabras sobre el foro de buenas prácticas esto lo quería tratar mañana con las actividades entre sesiones pero es verdad que muchos oradores ya se han referido a este particular así que como usted me pedía me voy a referir muy brevemente a los documentos o las conclusiones finales muchos ya han señalado que se hizo un trabajo de gran utilidad pero que también se puede mejorar apuntaban algunos que tal vez uno de los problemas era el poco tiempo para realizar toda esta tarea pero sea como fuere con mucho gusto les puedo ya anunciar que la semana pasada la secretaría publicó esos documentos documentos que son importantes con información de fondo y si todavía no se los han leído yo les invito a que lo hagan que acudan a la página web no hace falta por supuesto que se lo lean todo literalmente porque el número de páginas es considerable pero sí que les aconsejo que se lean los resúmenes y porque les dan una idea general de las conclusiones principales y apuntan a las labores futuras hacen sugerencias sobre lo que se podía realizar de aquí en adelante vuelvo a decir que el tiempo que tenían los expertos era limitado así que esto no se puede tomar toda la palabra literalmente pero sí que puede servir como principales ideas en las que se podría ahondar y por otra parte tal vez no todos los temas escogidos fueron tratados de la misma manera por ejemplo los que teníamos en en estos foros uno de ellos teníamos la inspiración para la el grupo sobre la ingeniería de internet y todo lo que se podía hacer de forma voluntaria esto creo que nos lleva a lo que ya decían muchos es decir que esto se tiene que considerar como un trabajo en curso se trata de un proceso no de algo concluido que la reunión anual es un punto un hito durante ese proceso en ningún caso se trata de un punto final sino que es un momento tal vez para hacer balance y evaluar sobre evaluar cómo proceder los puntos con resultados más prácticos eran los foros sobre el spam y lo de certs donde los expertos tal vez dijeron que no era la mejor definición estos certs y se ocurrieron los si certs y tienen ellos sus motivos y todo ello figura en el informe ahora no voy a entrar en estos porvenores y no me quiero esplayar en exceso pero sea como fuere todos estos temas exigen nuestra atención se tiene que decidir si continuamos o no y además hay algunos que tienen repercusiones financieras puesto que se tendría que prever el personal necesario para en función de las tareas asignadas y además por otra parte una inversión considerable por parte de los miembros del grupo asesor multisectorial el mac muchísimas gracias gracias a marius por esas palabras por las sugerencias que nos hace aprovecho también esta ocasión para dar las gracias a constans y también a usted personalmente por haber asumido esta tarea que como hemos visto ha sido bien acogida y que además pareciera que se retomará también el año que viene tengo ahora en la lista a lea caspar por favor muchísimas gracias intervengo por primera vez así que lo primero es presentarme lea caspar de croacia soy nueva en el mac y vengo de la sociedad civil permítame ahondar en algunos de los temas que ya tratamos esta mañana tal vez me explayaré en un aspecto que tal vez no se trató con la debida atención me haré eco de algunos de los comentarios que ya hicieron otros oradores quiero reconocer los cambios importantes que se introdujeron este año como las recomendaciones para las mejoras sobre todo lo que se hizo con los foros sobre prácticas óptimas y quiero aquí dar las gracias a constans también a la secretaría y a los demás miembros del mac todo ello además está estrechamente interrelacionado con el trabajo entre sesiones y la estructura que le tenemos que dar yo creo que mañana tenemos tiempo para hacer propuestas concretas porque es lo que deseamos creo para el último día de esta reunión propuestas concretas y yo participaré con mucho gusto muy brevemente sobre los pasos a seguir a partir de este año esto además ya figura en el resumen me refiero a la necesidad de que haya una mejor coordinación entre la igf y otros foros y otros procesos que también están produciendo en la actualidad sabemos que el jefe no trabaja en una burbuja aislada sino que no se trata sólo de la proyección de lo que nosotros hacemos sino también de lo que ocurre fuera de la igf eso que corre fuera también nos puede afectar tiene sus repercusiones y creo que por ejemplo en la debate de nueva york sobre esta renovación es aquí muy pertinente se han hecho sugerencias en este sentido por ejemplo que el mac tenga un mayor peso en cuestiones de comunicación creo que era macedonia quien habló de la necesidad de contar con una mejor estrategia de comunicación sin duda yo estoy de acuerdo no sólo para dar una mayor visibilidad al jefe sino también por seguir porque queremos seguir progresando y por otra parte como esta comunidad del jefe se puede utilizar de forma proactiva no sólo reaccionar a los acontecimientos que vemos fuera de nuestra comunidad por ejemplo este examen o revisión que se producirá el año que viene yo creo en la cumbre mundial yo creo que esto es muy importante pero además de esperar no sé creo que teníamos que reaccionar ya antes una posible manera sería cerciorándonos de que los temas que tratamos entre sesiones incluyan por ejemplo temas pertinentes para este proceso por ejemplo algo antes que después sirva para nutrir ese proceso de la cumbre mundial la cmsi gracias por su contribución y debo decir que no parece usted nueva parece que cuenta con muchos años de experiencia así que enhorabuena y de momento tengo en último lugar a la icc basis gracias elisabeth thomas reino y soy parte de la secretaría de la icc basis yo no soy miembro de la mac pero aún así es un gusto poder estar aquí poder escuchar y participar en estas deliberaciones personalmente quiero dar las gracias a la secretaría del jefe por haber coordinado y preparado esta reunión y también por esa agradable acogida que nos reserva todos también a los no miembros nuestros miembros queremos dar las gracias al turquía a los organizadores a la secretaría de la igf por al buen de esa por haber organizado ese acto tan exitoso confiamos en que seguiremos trabajando así para preparar la próxima reunión del año que viene y en un espíritu de solidaridad entre secretarías de un foro o distintos foros internacionales quiere quiero especialmente dar las gracias a la secretaría del jefe por su profesionalismo por todo su trabajo toda la comunidad de sus miembros se merece nuestra más sincera gratitud y nuestro reconocimiento ya hemos hablado bastante de la labor en tres sesiones nosotros lo vemos como algo muy importante sería una buena manera de contribuir al programa y al éxito del programa del igf del año que viene además hemos hecho nosotros sugerencias específicas lo hemos hecho además en nuestro documento por escrito pondremos a su disposición una versión reducida y en concreto lo presentaremos mañana cuando se trate este particular pero permítame ya de entrada señalar seis puntos que someto a su consideración primero esa relación entre el trabajo inter sesiones y el trabajo del mac de preparación para el próximo igf también ese proceso para la inclusión de todas las opiniones multisectoriales en este proceso el proceso para gestionar bien el diálogo en persona y en línea y incluir aquí un fortalecimiento de la secretaría para que pueda facilitar bien en esta plataforma estas deliberaciones y también unos parámetros que debería considerar el mag por los que por ejemplo se podría escoger un tema para un debate y de forma consensuada y después utilizar el uso hacer uso de todas esas contribuciones que sean de las regiones que sean de las regiones y que no sea sólo para el año que viene sino también para las sesiones futuras y por último recomendamos un tema para considerar haremos una propuesta al respecto en el día de mañana pero que sepan que esto ya está nuestro documento que hemos incluido en la página web del igf gracias pido disculpas dice el señor presidente porque había cortado la lista sin querer así que le doy la palabra bajar muchísimas gracias señor presidente muy buenas tardes a todos mi intervención será muy breve puesto que me ha quitado de la boca ya prácticamente todo lo que quería decir me hago eco de algunos de los temas a los que se ha aludido uno de ellos se refiere a esa mejora de los resultados del igf para que sean estos más visibles hemos hablado mucho también de esos foros de las mejores prácticas a mi juicio ha sido una experiencia muy positiva y nos ha permitido tener estos documentos conclusiones finales que son conclusiones tangibles concretas yo creo que ahora nuestro trabajo consiste en darles la visibilidad que se merecen todo esto hasta ahora en la página web del igf y no sé desconozco al menos si se han remitido a otras organizaciones interesadas ya sean de naciones unidas o de otra índole u otros organismos que trabajan en el ámbito de internet una de las recomendaciones del grupo de trabajo consiste en mejorar las relaciones entre el igf y otros organismos conexos yo creo que esto se tendría que aprovechar más estas relaciones para reforzar nuestros resultados y tenemos otro documento el resumen de la presidencia muy útil que también tenemos que poner a disposición de toda la comunidad del igf por otra parte señor presidente me refiero ahora a la labor entre sesiones creo que se trata también de algo de capital importancia seguro que tendremos tiempo para tratar este asunto pero ya de entrada me voy a permitir señalar algo y esto lo mencionaba otra oradora antes los recursos esta labor entre sesiones si se quiere hacer bien no se puede hacer sin los recursos necesarios para la secretaría sería imposible así que nos debemos cerciorar de contar con los recursos necesarios tecnológicos humanos y demás y también la participación de los miembros MAC o no MAC esa participación requiere unas herramientas en línea que permitan esa participación así que nos tenemos que asegurar de que contamos con estos instrumentos necesarios gracias gracias a Cajer por su intervención con esto paso ahora a nuestro próximo orador a distancia muy buenas tardes señor presidente muy buenas tardes a toda la sala miembro del MAC por segundo año es un gusto ver que es como están ustedes analizando estas mejoras gran parte de los temas que quería tratar ya los han tratado ustedes me quería referir a la transparencia del trabajo entre sesiones en general estoy de acuerdo con que es necesario reforzar este trabajo entre sesiones se puede hacer tal vez de la siguiente manera partir de lo que ya existe y creo que los foros de las mejores prácticas es un buen ejemplo de lo que hemos realizado en 2014 además ha sido muy bien acogido y esto no significa que este trabajo entre sesiones se limita las mejores prácticas no pero sí que se puede aprender de estas buenas experiencias fue una buena manera de entender que podemos trabajar a distancia por videoconferencias que se puede trabajar antes y después de la conferencia y por otra parte y bajer creo que ya lo trató es la idea de un tema y la participación de todos esto y de llegar a todos esto es muy importante hay que abrir las puertas permitir que todos puedan participar sobre un tema en concreto por ejemplo si vamos a hablar de las TIC creo que como mínimo tendríamos que contar con la presencia de todos también de los clientes y también hacerlo de una manera bien estructurada porque de esta manera conseguiríamos una mejor contribución de todos y que no fuera solo de una forma voluntaria por último me voy a referir al tema de la transparencia tanto transparencia en cuanto al contenido como al programa es muy importante este año en mi opinión sí que creo que lo hicimos bastante bien en los talleres lo vimos sobre todo con algunas de las iniciativas y a la hora de escoger los criterios pero creo que se podría mejorar aquellas sesiones que no están preparadas por nuestros miembros del MAC por ejemplo me consta que hay gente que no sabe cómo se escoja las personas que van a participar en algunas sesiones esto es desconocido incluso por los miembros del MAC así que incluso si los oradores no se presentan de forma pública sí que sería útil saber o entender cómo se ha invitado esa gente ya sea por invitación si existen algún tipo de criterios yo creo que esto podría ser muy útil sobre todo en aquellas reuniones en las que hay gobiernos representados o las que se tratan cuestiones gubernamentales gracias por sus comentarios y creo que en realidad no hay ningún misterio la sesión de apertura y de clausura se organizan a partir de propuestas iniciativas de la secretaría de inauguración solemos invitar autoridades públicas ministros etcétera y también a representantes de grupos del sector y lo mismo prácticamente se repite en la sesión de clausura y veo que aquí tengo al secretario que está un poco nervioso pero por esto que conoce bien el tema de las sesiones de apertura y de clausura pero en resumidas cuentas diría que se hace así y seguramente si hay algún con alguna cuestión concreta seguro que se tiene que tratar y resolver de inmediato por favor seguro que nos puede ayudar como dice el señor presidente si normalmente hay un ministro normalmente se le da un tiempo para intervenir en esa sesión y si en cuanto a la sociedad civil pedimos en realidad pedimos al grupo correspondiente que nombre a los oradores y gracias dice el presidente por no contradecirme porque lo que había dicho ya constaba en actas pero seguro que que podemos ahondar más en el tema soy de brasil o exacto comentario pendiente de brasil la el tema del principal del 2014 no nos quedó claro era difícil que hubiera una conexión entre las distintas sesiones y para el 2015 esto tendría que mejorarse tendría que ser un proceso más informado y el proceso de la cumbre tiene que ser un punto muy importante la base de esta idea de un foro tiene que ser el punto de partida de nuestras deliberaciones si queremos una sociedad que significa una sociedad de información basada o en la en las personas y que ha cambiado B en dos desde 2015 C y cuáles son las principales dificultades para el periodo post 2015 es verdad que estas son cuestiones post cumbre mundial pero la idea de contribuir a la hora de tratar los subtemas es muy importante muchísimas gracias por esa propuesta que nos viene a distancia el tema el tema principal general es verdad que está lleno de simbolismos es tal vez un tanto abstracto y lo que se trata de hacer es combinar múltiples temas y todo ello en una misma oración o en un mismo título de ahí que siempre exista un cierto margen de interpretación creo que nadie más solicita la palabra creo que tampoco a distancia así que me voy a atrever con un breve resumen de nuestras conversaciones sobre este primer punto en líneas generales las impresiones de la reunión de estambul son muy positivas tenemos que seguir por este mismo camino este nuevo planteamiento que iniciamos con la sesión de estambul seguir con estas recomendaciones del grupo de trabajo para la mejora del IGF y no escatimar esfuerzos en a la hora de aplicar las recomendaciones sobre todo las que se refieren a resultados concretos y tangibles y después dar a conocerlos mejor esta es tal vez una de las cuestiones clave que tenemos que tener bien en cuenta porque si echamos la mirada atrás y uno ve todo lo que se ha hecho en estas últimas nueve reuniones se da cuenta enseguida de que existe un acervo de conocimientos y de resultados que es considerable no se puede decir lo contrario porque no es así hemos contribuido a crear conocimiento a crear ideas configurar el debate pero es verdad que todo este conocimiento tal vez no se pone a disposición de la comunidad no se transmite bien y este es uno de los retos que tenemos por delante ver cómo lo podemos dar a conocer mejor las prácticas óptimas creo que han gozado de una buena acogida tal vez lo único negativo que se ha dicho es la falta de tiempo tiempo para ahondar en los distintos aspectos y estoy totalmente de acuerdo la idea sería mañana y pasado mañana hablar de estos temas y empezar a recopilar los los temas de las mejores prácticas ya a partir del miércoles por la tarde cuando concluyamos nuestras labores por otra parte creo que lo han dicho aquí en sala pero no lo he leído ningún documento pero la idea es estar en contacto con aquellas comunidades con aquellos sectores que de momento todavía están no no tienen ningún tipo de relación con el IGF esto es algo que nos tendríamos que tomar en serio ver cómo conseguir una bocanada de aire fresco para nuestra empresa y muchos de los comentarios que se han hecho también se referían al trabajo entre sesiones algunos de ustedes han pedido precaución no podemos ir más allá de los recursos ya sean financieros o humanos seamos conscientes de los recursos de los que disponemos y este será uno de los temas que tendremos que analizar bien tendremos que analizar cuáles podían ser estos posibles temas y después también examinar las posibles modalidades de trabajo y ello sin sobrecargar nuestras agendas que ya están muy copadas puesto que hay muchas reuniones ya estén más o menos relacionadas con el IGF y después ver si se podía hacer uso de las conferencias regionales y nacionales para estudiar estos posibles temas que identificaremos entre todos además recordarán que en el documento en la síntesis se hacen dos propuestas que tal vez queramos examinar una se refiere a la a cómo conseguir que los millones de personas que todavía no tienen conexión acceso la consigan y después el impacto que tiene internet en el empleo y en las calificaciones en las aptitudes recuerden que fueron estos presentados durante el periodo en vigor pero lo más importante es no olvidar aquellas lecciones que identificamos en nuestras labores y como ustedes recordarán empezamos los preparativos del IGF de Estambul con muy buenas intenciones pero al final dichas buenas intenciones fueron objeto de un compromiso porque o de una transacción porque hubo mucha presión de diferentes lados y tuvimos que dar cabida a diferentes tipos de propuestas procuramos por tanto ser lo más sólidos posible y tener en cuenta todas esas lecciones que hemos extraído a la hora de elaborar el programa para el año entrante quisiera pues agradecer a todos quienes participaron en el debate quienes nos han hecho llegar sus contribuciones por escrito destacando tanto los éxitos como los desafíos del IGF de Estambul una vez más muchísimas gracias a los anfitriones de la reunión de Estambul el gobierno y la administración de Turquía por haber sido nuestros anfitriones y permitirnos celebrar una exitosa conferencia ahora si les parece pasamos al siguiente punto de nuestro orden del día se trata de un examen general de las iniciativas de gobernanza de internet actuales y su impacto en el proceso IGF 2015 aquí me gustaría emitir una pequeña nota de cautela este segmento o este debate que tendremos después de las presentaciones no debe servir para expresar ciertas actitudes con respecto a la información de unos y otros sino más bien para tratar de hablar acerca de los procesos para contar con la información necesaria sobre cómo podemos tener incidencia en los preparativos de cara al IGF de Brasil y cuáles son los temas que tendremos que resolver y tener en cuenta en base a la información que hemos recibido el día de hoy vamos pues a dar inicio a esta presentación empezamos con los resultados de la conferencia de plenipotenciarios de la UIT que guardan cierta pertinencia con la gobernanza de internet vamos a escuchar a la señora Doreen Bogdan Martín jefe de planificación estratégica del departamento de los miembros de la UIT tiene la palabra y gracias por estar aquí muchas gracias a llanes señoras y señores es para nosotros un placer darles una muy cordial bienvenida aquí en la UIT entre nosotros como les dijo el señor Ransi esta mañana la UIT recientemente concluyó su decimonovena conferencia de plenipotenciarios celebrada del día 20 de octubre al 7 de esta conferencia reunió a 2.500 delegados aproximadamente procedentes de 171 países examinamos 452 propuestas y acabamos aprobando 21 nuevas resoluciones enmendando asimismo 51 resoluciones la importancia de la conferencia de plenipotenciarios se debe a que sienta el programa estratégico de la unión para los próximos cuatro años de modo que aprobamos dicho plan estratégico igualmente nuestro plan financiero y elegimos a los nuevos directivos de alto nivel de la UIT también elegimos a los 48 miembros del consejo y a los 12 miembros de nuestra junta de reglamento de radiocomunicaciones como ustedes tal vez sepan la conferencia en su primera sesión plenaria tomó una decisión muy importante se trata de abrir todos los documentos de contribuciones a la conferencia así como los documentos de resultados abrirlos al público y a todos en la conferencia gracias al consenso se tomó esa decisión y quiero hacer hincapié en la palabra consenso porque la conferencia de plenipotenciarios ha sido muy exitosa a mi juicio porque desde la primera reunión plenaria hasta el final de la reunión todos los estados miembros hicieron gala de ese positivo espíritu del consenso también nos parece una decisión atinada importante porque fue una señal de transparencia y de apertura esto es algo que muchos de los aquí presentes en la sala habían estado buscando y también los miembros de la sociedad civil la conferencia decidió también que las reuniones de la plenaria y las reuniones sustantivas de las comisiones estuviesen abiertas en una transmisión de video no protegida y sin clave para que todas esas sesiones pudiesen estar al alcance de todos y que todos pudieran entrar a escucharlas así pues tuvimos muchos seguidores en dichas sesiones les menciono de paso que en la conferencia no se presentó ninguna moción de orden ni tampoco pasamos a ningún procedimiento de votación durante las tres semanas teníamos varios temas difíciles sobre el tapete y dedicamos numerosas horas sobre todo a las resoluciones sobre internet el presidente de ese grupo concreto que se ocupó del tema pasó unas 51 horas con muchos de los aquí presentes en esta sala pero el resultado fue muy positivo y nos complació mucho el resultado también la conferencia introdujo una serie de nuevas innovaciones tuvimos por primera vez un premio el premio de empoderamiento e incorporación de género aquí tenemos a una persona que recibió este galardón en la conferencia de plenipotenciarios y aprovechamos para felicitarla porque ella también recibió el galardón conjuntamente con seis otras organizaciones e individuos excelentes y totalmente fascinantes presentamos igualmente una nueva vía la del foro de líderes de las TIC fue una innovación importante que reunió a 50 jóvenes de todo el mundo y celebramos sesiones especiales para los líderes jóvenes de las TIC también una serie de mesas redondas con el tema de conectar 2020 dos reuniones de información a la sociedad civil y una sesión de preguntas y respuestas abiertas con el nuevo secretario general electo el señor Howling Sao del mismo modo se presentó una resolución sobre los jóvenes sobre fuente masiva y se presentaron se presentó en los meses del verano que quedó abierta más adelante es el momento en el que se decidió abrir al público también esta resolución y gracias a la labor que se realizó se contó con el apoyo de la conferencia de plenipotenciarios me complace ver aquí a muchas caras conocidas con colegas que trabajaron en la plenipotenciaria de modo que no voy aquí entrar en detalles acerca de los resultados obtenidos pero como les mencioné en esta perspectiva general algo que hay que destacar es el plan estratégico documento que también sometimos a consultas abiertas y muchos dieron respuesta a esta idea creo que es el inicio de una nueva labor aquí en la OIT también refrendamos el plan financiero y tenemos una nueva resolución sobre el conectar 2020 que establece una serie de objetivos y metas claras y sabemos que si las cosas no se pueden medir a menudo no se pueden tampoco concretizar por eso estamos procurando fijarnos metas para garantizar que se puedan medir y que se pase a la práctica muy brevemente les informaré acerca de los objetivos del conectar 2020 tenemos un objetivo sobre crecimiento uno sobre inclusividad uno sobre sostenibilidad y uno sobre la innovación todos estos cuatro objetivos básicamente nos muestran la orientación de la unión para los próximos cuatro años son también objetivos que no son sólo para esta organización sino que son objetivos que también alentamos que se fijen el resto de partes interesadas esperando poder lograrlos para el año 2020 del mismo modo entablamos debates interesantísimos sobre la CMSI y su proceso CMSI más 10 nuestros estados miembros han solicitado llevar a cabo organizar y acoger foros de la CMSI tienen la intención de hacerlo por ahora se han fijado las fechas al final del mes de mayo y por supuesto las decisiones sobre la CMSI estarán sujetas a las decisiones de la asamblea general tome al final del año 2015 en lo que se refiere al fortalecimiento del papel de la unión en materia de internet y de ciberseguridad el grupo de trabajo del consejo sobre la política los temas de política pública de internet está ya en vigor tanto para llevar a cabo consultas físicas como consultas en línea recordarán ustedes que en el pasado las consultas eran exclusivamente en línea pero ahora nos complace muchísimo informarles que también vamos a celebrar consultas presenciales conjuntamente con el grupo de trabajo del consejo que se ocupa de temas relacionados con la política pública de internet a nivel internacional pasando ahora a la protección de la infancia en línea y el grupo de trabajo que se ocupa de este tema nos complace que la conferencia de plenipotenciarios haya decidido abrir la participación en este grupo a todas las partes interesadas que piensen que este tema tiene importancia para ellos esto llevará sin lugar a dudas el debate a un nivel más elevado en lo que se refiere a ese grupo los documentos de resultados también saldrán del grupo de trabajo del consejo y estarán abiertos al público también celebraremos consultas en línea de un día de duración para los jóvenes un día antes de la reunión del grupo de trabajo del consejo sobre la protección de la infancia en línea también en la conferencia se hizo hincapié en la necesidad de que haya una conectividad de internet internacional asequible haciendo particular hincapié en la importancia del plurilingüismo aquellos de ustedes que están familiarizados con la resolución pertinente recordarán que es la número 133 y a todos se les insta pues a atender este tema importante del plurilingüismo pasando pasando ahora al tema de los IXP se alentó a los estados miembros a que establezcan también estos centros IXP se les alentó a ayudarse entre sí en materia de creación de capacidad sobre todo para los países menos adelantados y el apremio de facilitar también la transición del IPv4 al IPv6 tema que también se reiteró y se solicitó a la OIT que siguiera trabajando estrechamente con otras organizaciones en particular en lo que se relaciona con los esfuerzos de creación de capacidad en el transcurso de estos debates pudimos ver que se reconocía y se agradecía este proceso de múltiples partes interesadas a los estados miembros les complació en particular el proceso preparatorio de múltiples partes interesadas para preparar los eventos de alto nivel de la CMCI más 10 a principios de este año también les complació sobremanera que el grupo de expertos funcionó sin contratiempos al preparar el foro mundial sobre políticas de las telecomunicaciones en el 2013 hubo una serie de otras resoluciones que se refrendaron una de ellas se relacionó con los círculos académicos se tomó una nueva decisión acerca de nuestros miembros de la academia que si es que ya forman parte de la unión no necesitan formar parte de cada uno de los sectores por separado esta es una resolución que pudimos adoptar y que nos ha complacido muchísimo también una resolución sobre el rastreo de los vuelos celebraremos dentro de poco una reunión el próximo la próxima primavera sobre el tema otra resolución para utilizar las leyes para luchar contra el ébola tenemos otra nueva resolución para proteger a los usuarios y los consumidores otra sobre los jóvenes como les dije anteriormente y otra para combatir los artefactos falsificados una nueva resolución sobre el internet de las cosas y otra sobre la conectividad de las redes y de la banda ancha entre otras también hemos puesto a disposición en línea y de manera gratuita las actas finales según se las presentara en la conferencia de plenipotenciarios y el documento final una vez que reciba una asignatura o un número también se colocará en internet y estará a disposición de todos de manera gratuita pues bien de cara entonces al año entrante la UIT celebrará el próximo año su 150 aniversario el día 17 de mayo la UIT cumplirá 150 años el año próximo y a lo largo de todo el año vamos a celebrarlo el tema para el 17 de mayo es la innovación el de innovar con las TIC tenemos también una serie de temas distintos que vamos a celebrar cada mes esperamos que ustedes puedan sumarse a estas celebraciones del año próximo pero el próximo año también es importante por dos procesos primero el de la CMCI más 10 y el segundo al que hizo alusión Janice esta mañana es que se concluye el periodo de los objetivos de desarrollo de milenio y se da inicio a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y ahora tenemos que asesorarnos que todos esos planes de desarrollo tan importantes a nivel mundial para el futuro puedan reunirse a unarse o sea que esperamos trabajar con todos ustedes no solamente en las MSI más 10 sino para todo el proceso de desarrollo sostenible el día de hoy para aquellos de ustedes que están al corriente de ellos saben lo que se ha puesto sobre el tapete hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y en esos 17 objetivos sabrán que tan solo se hace referencia cuatro veces en cuatro ocasiones a las TIC y tenemos que trabajar de consumo para asesorarnos de que todas esas referencias hagan alusión a la importante papel que desempeñan las tecnologías de la comunicación y la información en el desarrollo sostenible tenemos que asesorarnos de que esas referencias permanezcan en esos objetivos e incluso tratar de incorporar más referencias porque todos sabemos que las TIC son habilitadores clave en todo este proceso de desarrollo sostenible así pues encaramos el año que está por delante con sumo optimismo esperando contar con todos ustedes para que el proceso posterior al 2015 del CMCI así como el proceso de desarrollo posterior al 2015 pues se reúnan y se concreticen gracias el presidente muchas gracias a Dorín por esta presentación tan completa y felicitaciones también por lo que yo calificaría de un resultado fácil y exitoso en torno a estos temas tan sensibles que a veces pueden resultar delicados o sea que el resultado ha sido positivo y le felicitamos por supuesto que queremos saber también cuáles son los conocimientos que los expertos gubernamentales han adquirido durante las reuniones del IGF pero creo que esto con respecto también a la conferencia de plan y potenciales de la OIT es algo que la historia nos lo dirá ahora vamos a pasar a la siguiente presentación pero no tenemos a Nora abusita entre nosotros ella está esperando en su oficina si están ustedes de acuerdo le pediré a Nora que haga uso de la palabra ahora y trataremos de adelantar la presentación de la iniciativa ICAN-WEF también escucharemos a Nora escucharemos a Flavio Wagner representante del CGI quien realizará una presentación sobre esta iniciativa ahora quisiera saber si Nora nos escucha porque le concedemos la palabra mientras esperamos a ver si encontramos a Nora vamos a escuchar a la siguiente orador parece que Nora ya está conectada Nora tiene la palabra gracias disculpe dice Nora tiene la palabra muchas gracias a todos por haberme invitado a darles un resumen muy breve acerca de la iniciativa NET Mundial como parte de la secretaría es para mí un gran placer y un honor estar aquí con ustedes les voy a dar una breve perspectiva de la iniciativa propiamente dicha y luego un par de minutos en los que les contaré los nuevos adelantos como ustedes saben como seguimiento de la reunión de Sao Paulo de la NET Mundial el CGI y LICAN WEF se han reunido para elaborar soluciones colaborativas enfocadas a un ecosistema bien distribuido de gobernanza de internet en esta plataforma se identifican una serie de soluciones de colaboración que pueden permitirnos atender los temas emergentes y existentes de esta plataforma contribuye a hacer frente o sea a lograr mejoras del marco existente de gobernanza de internet se centrará en soluciones y no en la formulación de las soluciones específicamente por motivos no técnicos de internet es una plataforma en línea como ustedes saben se lanzó el 6 de noviembre y actualmente el proceso es bastante repetitivo la labor de las secretarías se está vigilando y está en manos de un comité de transición que se disolverá en cuanto se establezca un consejo de coordinación la composición del consejo es muy representativa respetando los sectores y las regiones geográficas y creo que es importante observar que a fin de que se afecten los resultados de la plataforma la participación es extremadamente importante recientemente hubo una reunión del comité de transición que reflejó que reflexionó acerca de tener de hablar sobre las reacciones de las comunidades ya sea de plataformas de medios de comunicación o medios sociales analizando los comentarios que se habían presentado en el sitio web de NET mundial y otros ámbitos también se hicieron algunos cambios para reflejar las sugerencias por ejemplo se sugirió que hubiera cinco escaños permanentes en el consejo algo que se había anunciado originalmente y que ahora se han retirado ahora estos miembros pueden representar a diferentes regiones geográficas o a todos los sectores con gusto responderé a sus preguntas más adelante si las tiene gracias Nora dice el presidente vamos a darle la palabra ahora a Flavio Wagner del CGI para que haga uso de la palabra y como usted está participando a distancia Nora excepcionalmente le permitiremos hacer preguntas sobre esta presentación tiene la palabra Flavio gracias presidente el comité de gestión y de dirección de Brasil del CGI es el que propuso esta plataforma de net mundial y varios grupos de partes interesadas han entrado en contacto con nosotros en las últimas semanas y días pidiendo aclaraciones acerca de nuestra plataforma como Nora lo ha explicado esta sigue siendo una labor en curso de modo que no tenemos decisiones finales en realidad todo está abierto para recibir contribuciones de la comunidad mundial como les digo estamos en una situación en la que todavía todo se está definiendo y este equipo directivo de Brasil este comité directivo de internet de Brasil se reunió por última vez el pasado viernes y decidió aprobar estas aclaraciones promulgó una declaración que se las puedo leer tal vez el día de hoy y dice así el CGIBR en su reunión del 28 de noviembre de 2014 en su sede en Sao Paulo si bien respeta plenamente la nota de la red la nota pública de la iniciativa net mundial preparada pero en la labor del grupo de trabajo sobre gobernanza está disponible en el sitio web decidió proporcionar estas aclaraciones adicionales para iniciar los preparativos a la décima edición del foro de gobernanza de internet en primer lugar nuestra iniciativa net mundial tiene como objetivo promover una plataforma para presentar y debatir propuestas e ideas que contribuyan a personalizar una net mundial de múltiples partes interesadas declaración adoptada final del evento con el mismo nombre en abril de 2014 que pueden encontrar en la página web en segundo lugar el apego a los principios para la gobernanza internet recogidas en la declaración de net mundial es una prescripción para presentar propuestas e ideas en el contexto de la iniciativa net mundial en tercer lugar las propuestas e ideas a ser presentadas considerarán la hoja de ruta para la evolución futura de la gobernanza de internet también parte de la declaración net mundial que reconoce la necesidad de promover la gobernanza de internet en diversos foros y procesos ya sean existentes o objeto de debate para tratar temas relacionados con el internet consolidar opiniones diferentes papeles y responsabilidades entre las diferentes partes interesadas en cuarto lugar la iniciativa net mundial no ha previsto reemplazar los foros de gobernanza internet ya establecidos existentes y procesos como ICAN y GF o cualquier foro para mejorar la cooperación o seguir el tema de la cibercriminalidad ciberseguridad ciberdelito entre otras cosas en quinto lugar los grupos de trabajo y espacios para debate que podrían crearse con arreglo la iniciativa net mundial no tendrán poder de toma de decisiones por encima de los temas ya debatidos tampoco constituirán mecanismos para aplicar soluciones propuestas que a su vez y según proceda se remitirán a los foros y procesos apropiados en sexto lugar en particular la iniciativa net mundial no tiene como objetivo ser el traslapo del IGF la función del IGF deberá servir de punto focal para la comunidad de internet mundial en términos de tareas que ha de asumir con arreglo a la agenda de Túnez esto hay que preservarlo sin embargo nada impide que se tomen medidas concretas para promover aún más el debate en el IGF y entablar un diálogo en cualquier momento por el contrario la iniciativa net mundial puede permitir que un formato de múltiples interesados pueda trabajar sobre este tema tono con los debates del IGF puede ayudar a fortalecer la continuidad del IGF y mejorar el carácter práctico de los debates en el ámbito del IGF en séptimo lugar todo tema propuesto como solución para temas de ciberdelito por ejemplo tendrá necesariamente que ser presentado a la atención de los gobiernos nacionales o ser canalizado a procesos internacionales existentes o planificados el procedimiento es congruente con las disposiciones de la declaración del net mundial que reconoce que ciertos temas necesitan un trato internacional y teniendo en cuenta la función y la responsabilidad de los gobiernos sobre temas relacionados a su soberanía pero también reafirmando la necesidad de que en todos los casos se debata a nivel de múltiples partes interesadas en octavo lugar al seleccionar a los miembros que componen el consejo de coordinación de la iniciativa net mundial el consejo transicional será orientado por un consenso con cada comunidad en noveno lugar no habrá escaños permanentes en el consejo de coordinación para los iniciadores de la iniciativa net mundial y can el gc el cgi br con el apoyo del foro económico mundial una vez instalados el consejo de coordinación establecerá las modalidades para seleccionar a los miembros futuros por consenso en su segundo semestre cada miembro también procederá a una selección y validación del proceso de la comunidad mundial de partes interesadas o multisectorial así se garantizarán las fuentes de financiación de manera coordinada para seguir haciendo avanzar la iniciativa en décimo lugar quienes inician las propuestas y en particular el scgi br tendrán que ser sensibles a las críticas de los miembros de la comunidad de internet varias modificaciones se han introducido ya en su relación con las propuestas de la iniciativa net mundial original y otros cambios también se aportarán para garantizar que la iniciativa esté estructurada para garantizar la participación de todos desde el principio como último punto podemos decir que muchas cuestiones y preocupaciones se han expresado ya y deberían mitigarse sobre la base de propuestas e ideas concretas y que la confirmación según proceda de los grupos de trabajo y foros específicos nos ayudarán a demostrar que la iniciativa net mundial tiene como objetivo simplemente funcionar como puente entre participantes y hacer propuestas concretas e ideas y que otros que desean contribuir con experiencia financiación u otras ideas pueden también hacerlo mediante sus propuestas los iniciadores de la iniciativa net mundial tendrán el poder de intervenir en los adelantos y en todas las propuestas o servir de facilitadores en el futuro muchísimas gracias presidente el presidente muchas gracias a Flavio hemos escuchado ya dos presentaciones de dos proponentes de la idea y ahora me gustaría ofrecerles la palabra en caso de que tengan preguntas por ahora no quisiera escuchar sus comentarios sino sus preguntas si las hubiere dirigidas a Nora que está siguiendo nuestro debate desde su oficina o dirigidas a Flavio aquí presente entonces sus preguntas por favor mientras esperamos a ver si hay preguntas yo tengo una pregunta a Nora si he entendido bien no habrá puestos o escaños permanentes en el consejo la pregunta que se hizo al mag del IGF también entiendo yo que ahora se vuelve a plantear no respuesta gracias Yanis acerca de la invitación del mag a sumarse al consejo de coordinación es evidente que todavía prevalece esta participación del IGF en la iniciativa net mundial futura es vital de hecho el hecho de que ya no haya puestos o escaños permanentes no equivale a que ya no exista esa invitación muy por el contrario esperamos pues que el mag siga considerando su posibilidad de participar en el consejo de coordinación ahora el hecho de que se haya retirado el término permanente es algo que pretende reflejar las reacciones de la comunidad del primer año tendrá esos escaños y como lo ha dicho Flavio más adelante los miembros del consejo tendrán que pasar por el mismo proceso para garantizar la membresía muchísimas gracias las modalidades por lo tanto se encuentran en la página web y tienen ahora la palabra posides en hacer preguntas sí gracias señor presidente sabemos que este grupo empezó a trabajar este panel y concluyó su trabajo en Dubai y después teníamos esta comisión Build que se reúne también cada año durante el foro económico mundial mi pregunta es ahora si hay algún tipo de relación entre estos dos organismos gracias por esa pregunta adelante sí una pregunta para Flavio la iniciativa net mundial la orientan las recomendaciones que hace este consejo de coordinación me gustaría exactamente quien toma la decisión final si se van a orientar a través o mediante estas recomendaciones gracias merlin kate mi pregunta es para nora y para Flavio para los dos si tomamos en cuenta los comentarios que se han dicho que se han hecho y parece que no se trata de una competencia sino que estaríamos a favor de lo que se ha dicho los recursos son finitos lo sabemos los financieros los humanos el tiempo todo es finito y por ello dicho esto me gustaría saber cómo puede contribuir esta iniciativa al IGF y en concreto me refiero a las iniciativas o a las contribuciones financieras el IGF se encuentra en un momento crítico además yo he estado en el grupo de trabajo para las mejoras el grupo CSTD y también en el de la cooperación mejorada también he estado muy activamente en la ICAN y en otros foros por lo que creo que puedo decir que soy consciente de que no contamos con los recursos necesarios para poder ampliar y mejorar esta participación y sobre todo si se trata de personas o de partes provenientes de países en desarrollo así que entiendo que sería una iniciativa complementaria pero me gustaría conocer mejor exactamente cuáles son las contribuciones financieras previstas para reforzar el IEGF muchísimas gracias con esto pasamos a los participantes a distancia antes de devolver la palabra a Nora y a Flavio por favor doy lectura a un comentario de sube net mundial era una asociación de abajo arriba para asociar a todos los interesados en la iniciativa nueva de net mundial y del fondo tenemos que adherirnos al principio y tenemos que propagarlo así que no creo que se trate de ninguna pregunta más bien es un comentario Nora por favor que nos podía decir al respecto como puede contestar a estas preguntas si gracias muchísimas gracias lo primero por las preguntas lo primero que se hizo se refería a esa relación entre la comisión y la iniciativa de net mundial los dos a mi juicio persiguen objetivos diferentes la iniciativa de net mundial en principio tiene en cuenta todo lo que se haga en el mundo de la gobernanza de internet estamos en contacto constante con la comisión build y en cuanto a los comentarios que se han hecho con respecto a ese apoyo de IGF a la iniciativa de net mundial creo que teníamos que tomar un poco de distancia la iniciativa de net mundial está muy comprometida con el IGF así que al respecto no tengo nada que decir ahora bien recursos apoyos que recibiremos esto lo tiene que determinar el consejo de coordinación ya lo decía antes el consejo será totalmente representativo ya sea por regiones geográficas o por sectores y cuando se reúnan cuando uno de los puntos que tienen que tratar es el apoyo al IGF y cuanta más participación haya en ese consejo más garantía tenemos de que recibamos apoyo a los temas que competen al IGF muchísimas gracias a Nora Flavio tal vez desea contribuir o tal vez primero devolvemos la palabra a Fátima que tiene una pregunta gracias señor presidente mi pregunta es en concreto para Nora el personal de la ICAN va a mantener algún tipo de consulta con la comunidad de la ICAN acerca de su participación en la iniciativa net mundial gracias por la pregunta quien más desea intervenir Subi tiene otra pregunta no es otra cosa si me preguntan como miembro de la comisión que es la de la gobernanza de internet puedo decir que es totalmente independiente de la iniciativa de net mundial o de cualquier otra plataforma gubernamental estamos ahora estudiando por ejemplo el tema de la fragmentación de internet como ya y les informaremos al respecto durante el año que viene más preguntas gracias nosotros también damos las gracias a quienes han contribuido a explicarnos exactamente en qué consiste esta iniciativa pero lamentablemente creo que no lo he entendido y lo primero es reconocer que se trata de un mea culpa se trataría de crear algo aportar valor o lo entiendo yo así pero me temo que por ejemplo hoy tenemos este consejo pero el día de mañana tenemos un sistema muy complejo dentro de esta iniciativa de internet mundial porque sabemos que está el foro económico mundial ICAN y además bueno el tema de ICAN ya no lo tratamos pero todos sabemos que ICAN está muy estrechamente implicada no estoy diciendo que sea negativo pero forma parte de todo este ecosistema que como mínimo es complejo y además decíamos ahora que los recursos son los que son y son finitos y siento tener que insistir pero me van a permitir que lo diga no creen que esto se tendría que tratar en el IGF del año que viene y además en una de sus sesiones principales es decir ubicarnos dentro de este ecosistema no crear nada nuevo sino integrarlo dentro del ecosistema ya existente el presidente lo reformulo si me permite que aporta esta iniciativa al mecanismo ya existente lo he entendido así pasamos a la última pregunta de otro participante esta era la pregunta de Subi de antes pregunta a Flavio lo siguiente ¿cómo conseguimos el consenso de todas las partes si tenemos que adherir a los principios es como empezar un poco la casa por el tejado ¿no sería así? Flavio creo que ahora ya ha tenido un poco más de tiempo no sé si primero Nora nos quiere ayudar y quiero contestar a las preguntas que se le hicieron adelante gracias me refiero a la pregunta de Flavio sobre las consultas públicas de la ICAN lo que diré es que la ICAN es uno de los promotores de esta iniciativa de net mundial y siempre ha dedicado a personal necesario para estas iniciativas nosotros sí que queremos actualizar a nuestra comunidad al respecto pero de momento no hay nada en concreto previsto otra cuestión este mismo jueves se celebrará una sesión de preguntas y respuestas con tres organizaciones sesión en la que podrán ustedes hacer todas las preguntas que quieran al respecto sobre el tema de la transición y toda la información la encuentran en la página web de net mundial y como después la otra pregunta cómo encaja esto en el ecosistema se trata de una iniciativa para complementar todo lo ya existente no se trata de reemplazar nada no se trata de echar nada existente como digo se trata de complementar el puzzle que ya tenemos por supuesto entendemos que los recursos son limitados pero creemos que esta iniciativa reúne a nuevos actores y esa relación entre la iniciativa net mundial y las otras como por ejemplo la del foro económico creo que es una buena manera de iniciar de entablar el debate y de reunir a más actores más de al menos de lo que suele hacerse tradicionalmente muchísimas gracias si se puede quedar está usted más que invitada si tiene que ausentar lo entenderemos perfectamente muchísimas gracias por sus intervenciones vamos ahora a proceder y con ello Nora le doy las gracias por su trabajo me voy a referir primero a lo que decía Ginger interviene Flavio Wagner es la selección de los asientos digamos para el consejo los puestos del consejo de coordinación el de la sociedad civil normalmente tiene un representante de los tres y estamos trabajando en el grupo de coordinación de la sociedad civil para elaborar una lista de nombres que cuenta con el consenso del CSCG y el consejo de transición en ningún caso trata de imponer ningún nombre se trata simplemente de una página en la que se pueden presentar las candidaturas y de este grupo de candidaturas el CSCG el grupo de coordinación de la sociedad civil lo que hace es proponer una serie de nombres que sean representativos de la diversidad geográfica después todo ello se decide en el consejo de transición así que no interviene exclusivamente el consejo de transición ahora me voy a referir a la pregunta de Subi es cierto que la net mundial es de abajo arriba este es el planteamiento de net mundial y además lo vimos en la declaración de Sao Paulo aprobada por consenso y a menos que la comunidad decida lo contrario y decida por ejemplo reiniciar reabrir el debate de los principios sobre la gobernanza de internet que en principio ya fueron aceptados en Sao Paulo a menos que decidan esto no vemos que haya ningún motivo para reabrirlo por supuesto hay muchos procesos muchos foros donde se habla de la gobernanza de internet el principal sin duda alguna es el IGF y si pongamos el IGF en su próxima reunión de Brasil decidiera que no quiere recomendar X o Y y que propusiera cambios o enmiendas a las recomendaciones pues en tal caso estaríamos todos perfectamente de acuerdo pero no olvidemos que los principios que tenemos ahora son los que son son los que están en vigor son los que hemos decidido con todos los segmentos de nuestra comunidad así que creemos que es una buena manera de empezar es como digo aceptar los principios ya definidos y aprobados en Sao Paulo muchísimas gracias entiendo que haya otras solicitudes de palabra ya Nora ya no está con nosotros así que les propongo lo siguiente que pasemos a nuestras próximas presentaciones y después pasaremos a las preguntas y comentarios del próximo tema si les parece procederemos así y con ello pasamos a nuestra próxima presentación es decir la comisión de ciencia y tecnología para el desarrollo la presentación nos la hace ahora nuestra representante de la división de logística de la UNCTAD señora tiene usted la palabra muchísimas gracias Yanis por darme la palabra es un gusto poder estar aquí y hablar en nombre de la CSTD y la UNCTAD saben que soy miembro o fui miembro en el pasado del MAC y es un gusto reconocer tantas caras en esta sala si les parece voy a comenzar con una recordando esa resolución de la ECOSOC y si les parece después pasaré a todo el trabajo realizado por la Secretaría para recabar la opinión de todas las partes involucradas acto seguido pasaré a la este informe de la revisión este proyecto de informe elaborado ya por la Secretaría y por último trataré el tema siguiente ese debate de esa mesa redonda celebrada la semana pasada en la comisión CSTD para Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la UNCTAD empiezo por lo tanto con ese mandato 2013 el ECOSOC pide a la comisión que contribuya de una manera especial a este seguimiento y lo que hizo fue pedir tres cosas en concreto primero pedir a la comisión que recabe la opinión de todas las partes en segundo lugar pide a la comisión que organice un debate de fondo sobre este informe debate que se celebra en la sesión de mayo del año que viene de la comisión y la tercera tarea que se encomendó al consejo al grupo era informar al consejo de informar a la asamblea general de este proceso de examen sobre la aplicación de las conclusiones de la cumbre mundial y paso ahora a todo lo realizado por la secretaría entre junio y octubre de este año realizamos una invitación a todas las partes para que nos dieran a conocer su opinión sobre sus experiencias en cuanto a la aplicación de los resultados de la cumbre recibimos en total 96 respuestas lo cual es per se muy positivo y además todo ello está en la página web con la excepción de aquellos que pidieron que por favor su petición no figurara en la página web asimismo recibimos además de estos comentarios la secretaría organizó siete sesiones de consultas públicas en distintos puntos del mundo dos de ellas en estambul una fue una sesión informativa en concreto para la región de américa latina y otra abierta a todos los participantes del IGF y ya de entrada gracias a la secretaría que nos ayudó a organizar esta sesión y a preparar este examen este informe no olvidemos que hay resultados y como por ejemplo el de la UNESCO el de la cumbre mundial el todo ello ha sido tomado en cuenta a la hora de preparar este informe y sin duda alguna la comisión lo estudiará cuando realice este examen esta revisión el año que viene siguiente punto la información con la que contamos gracias a estas consultas abiertas y también analizando toda la literatura pertinente nos ha permitido preparar este proyecto de informe el propósito del mismo es dar un resumen integral de todo lo que tenemos todos los cambios que se han producido desde que se concluyó la cumbre mundial y además tienen una primera versión este proyecto que está en nuestra página web de nuestra comisión además se trató esto en la reunión de la semana pasada de la que les hablaba anteriormente es un primer proyecto un primer borrador como les decía y vamos a preparar también un resumen del mismo lo tendremos listo para la sesión 18 de la comisión así que me permito señalar que este es un informe de la secretaría de la secretaría y que la comisión realizará su propio informe en su sesión anual continuemos esta es la estructura del informe ocho capítulos y un documento en anexo sobre la aplicación multisectorial aquí tienen algunos de los aspectos clave que figuran en este informe son tal vez algunos de los cambios más significativos producidos en las TIC y uno de los puntos en común es sin duda alguna internet y el papel que está adquiriendo en la sociedad de la información sin olvidar también el progreso tecnológico que se está realizando para los programas que se encargan de esto es muy importante que entiendan bien las circunstancias las oportunidades los desafíos que existen por ello decimos dedicar un capítulo entero a este tema continuemos aquí tienen algunos de los logros que hemos detectado en nuestro sector de las TIC y ello a partir del año 2005 ahora sin entrar en pormenores me limitaré a decir que tienen toda la información en el informe y si hablamos precisamente de los logros de la aplicación de las conclusiones de la cumbre me limitaré a señalar dos cosas primero la cooperación multisectorial que ya se considera como uno de los puntos fundamentales de toda agenda en materia de las TIC y 4D además esto ya estaba identificado todas las directrices todas las conclusiones apuntan a la importancia de reforzar y mejorar la participación multisectorial y en este mismo informe también se habla del IEGF como uno de los grandes logros de la aplicación de las conclusiones de esa cumbre esta es una de los principales comentarios que recibimos es decir que hemos tenido en cuenta todas las conclusiones finales de los IEGF y también todas las sesiones de trabajo del grupo de trabajo de la CSTD por ejemplo Wendesa comentó que en sus sesiones este es uno de los temas que ya están bien maduros y cuando antes eran bastante delicados es por ejemplo el tema de los recursos y los derechos humanos todo ello figura en el informe y además también se han oído voces críticas cuanto a los resultados al desempeño del IEGF debo decir que son críticas minoritarias pero en líneas generales el informe concluye lo siguiente el IEGF es un acto anual muy importante dentro del calendario de las ICT y que cuenta con el firme apoyo de toda la comunidad interesada continuemos este informe además identifica cuatro grandes problemas o desafíos tal vez me limitaré a recordar el que ya mencionaba antes Dorín estamos todavía aprendiendo de todo esto porque las TIC están todavía desarrollándose es un momento todavía es pronto nos están ayudando a realizar estas consultas y demuestran que tenemos que prestar más atención a la sociedad de la información sobre todo en esta agenda post 2015 esto se está también tratando en la comisión y lo hicimos la semana pasada es decir cómo conseguir que las TIC también figuren de alguna manera en los objetivos de desarrollo sostenible en esta agenda post 2005 2015 cómo se puede conseguir con esto paso la siguiente diapositiva hemos formulado también sugerencias como las siguientes se basan en sus contribuciones todo lo que sea metas todo lo que sea resultados que se puedan medir recabar datos análisis de los mismos que las directrices también tengan en cuenta los cambios que se han producido desde la cumbre mundial etcétera también que estos resultados de la cumbre se integren de alguna manera en el marco de asistencia de las naciones unidas y que también se refuerce el trabajo de otros actores también la necesidad de los mecanismos financieros hay uno que tal vez le resulte más interesante las diferencias de opiniones y la resolución de diferencias no sé si esto es muy optimista como objetivo pero sí que sin duda sería una buena manera de progresar y por otra parte utilizar el acervo de información que existe y de experiencia todo ello para mejorar la cooperación y la eficacia en la aplicación de las conclusiones de la cumbre estas son algunas de las sugerencias que hacemos en esta fase de revisión anual prevista para el año que viene y como les mencionaba en esa reunión de la semana pasada dedicamos una jornada entera al tema de este examen después de estos diez años además contamos con la presencia del presidente Yanis también estuvo por cierto muchísimas gracias creo que el debate fue vivo dinámico hablamos del informe del proyecto de informe del examen general y la secretaría tiene la impresión de que la satisfacción es generalizada que en líneas generales nuestro informe es de su agrado aunque es verdad que se hicieron toda una serie de comentarios para realizar algunos ajustes adendo supresiones o también conseguir un mejor equilibrio en el informe para incluir opciones y opiniones diversas por ejemplo esto en el campo de la mejora o la cooperación mejorada este capítulo sin duda se podría debatir con mayor profundidad y también vamos a dar más tiempo dos semanas más para poder formular comentarios por escrito si tienen comentarios sobre este proyecto de informe como digo está en la página web de nuestra comisión CSTD como les digo si tienen comentarios les invito encarecidamente a que nos lo remitan por escrito en la página a la página web que tienen en pantalla y con esto continuamos por último la comisión debatió acerca del camino a seguir con el informe y con el examen de 10 años el informe será concluido por la secretaría tras este periodo de dos semanas cuando este haya concluido y se lo presentará como una publicación final en la sesión decimoctava sesión anual de hecho a mediados de enero tendremos que finalizar esta publicación a fin de que en mayo pueda publicársela de manera definitiva será un documento de información para la comisión cuando lleve a cabo su propio examen de 10 años durante su periodo de examen en su sesión anual y el resultado de ese examen cuando revista la forma que revista será presentado a través del ECOSOC ante la asamblea general y luego será un insumo una contribución del CSTD en su periodo de 10 años a la asamblea general cuando ésta lleve a cabo el examen general de la CMSI y sus resultados el mes de diciembre de 2015 tras esta intervención le devuelvo el uso de la palabra al presidente y con gusto responderé a cualquier pregunta o comentario que ustedes puedan tener gracias por su atención el presidente muchísimas gracias a Mary por su presentación creo que primero vamos a escuchar todas las presentaciones y acto seguido pasaremos a las preguntas y respuestas sobre las cinco presentaciones pasemos ahora al siguiente orador se trata del señor Peter Major es un asesor especial de la misión permanente de Hungría ante las Naciones Unidas además es el presidente del grupo desde el asesor del presidente del grupo de trabajo que se ocupa de este tema y queremos escucharle que nos cuente cuáles son los resultados de ese grupo de trabajo tiene la palabra Peter muchas gracias Janice me complace mucho siempre volver a esta casa donde trabajé durante 23 años Janice ha mencionado que yo soy el presidente del grupo que se ocupa de la cooperación mejorada y muchos de ustedes probablemente no tengan ni idea de qué se entiende por cooperación mejorada creo que usted es la mejor persona la persona más idónea para aclararlo y si no puede hacerlo pues a lo mejor les daré algunos antecedentes pero bueno no le pondré en ese problema la cooperación mejorada es un tema que surgió en la agenda de túnez como ustedes saben y creo que todos ustedes lo conocen de memoria en la mayoría de las reuniones relacionadas con la gobernanza o del IGF los participantes a menudo citan a veces de memoria el folleto citando los párrafos apropiados que piensan pertinentes y en particular en materia de cooperación mejorada en el párrafo 69 dice reconocemos además la necesidad de que haya una cooperación mejorada en el futuro para que los gobiernos estén habilitados a llevar a cabo en pie de igualdad sus funciones y responsabilidades sobre temas de política pública internacional sobre internet pero no en las cuestiones operacionales y técnicas de día a día este es un párrafo fundamental y por supuesto el otro es el proceso de cooperación mejorada que empezó Naciones Unidas en su secretaría general que implica a todos las organizaciones residentes y que había fijado el plazo del primer trimestre de 2006 bueno y si no me equivoco estamos ya ahora terminando el 2014 y no quiero dejar implícito aquí que no ha ocurrido nada porque esto no sería correcto pero después de muchas vacilaciones y de una serie de consultas interesantes dentro de Naciones Unidas dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo la Asamblea General de Naciones Unidas para finales del año 2012 en su resolución invitó al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo a que estableciese un grupo de trabajo sobre esta cooperación mejorada a fin de que examinar el mandato de la CMSI en materia de cooperación mejorada y siempre procurando revisar todas las contribuciones de los Estados miembros y partes interesadas y realizar contribuciones acerca de cómo aplicar plenamente el mandato este grupo tenía que rendir un informe en el décimo séptimo periodo de sesiones del CSTD la resolución incluye un lenguaje onusiano muy bien equilibrado y algo importante que hay que saber es que es un grupo de trabajo múltiple sectorial multisectorial dentro del sistema de Naciones Unidas pasando al proceso propiamente dicho después de la resolución el CSTD creó un grupo de trabajo en consultas con las entidades apropiadas de partes interesadas quienes nombraron a sus participantes en el grupo de trabajo básicamente este grupo de trabajo fue establecido de manera similar al anterior algo que ya se ha mencionado repetidas veces el que se ocupa de mejorar el IGF este grupo de trabajo multisectorial tenía aproximadamente 46 miembros creo 22 estados miembros o eran 42 miembros y 22 estados miembros y 5 eran representantes de otros grupos de interesados tratamos de trabajar respetando el mandato y dentro de un enfoque multisectorial con confianza mutua tratando de conseguir un consenso basado en los resultados y por supuesto se permitía a los observadores participar en las reuniones ya sea de manera presencial o a distancia de modo que todo parecía muy claro y brillante desde el inicio celebramos cuatro sesiones físicas presenciales y en la primera reunión lo que hicimos fue compilar un cuestionario a menudo lo que se hace es entrar en contacto con las partes interesadas enviarles un cuestionario pidiéndoles su opinión acerca de un tema específico esta vez se trataba de la cooperación mejorada el cuestionario contenía unas 18 preguntas conseguimos varias respuestas muy atinadas a las preguntas las preguntas eran bastante extensas porque eran 18 preguntas y las respuestas fueron interesantes recibimos cerca de 70 contribuciones procedimos a evaluarlas y resultó que queríamos tener una compilación completa o sea que el documento que tuvimos que tratar tenía unas mil páginas y yo sé cuánto les gusta a ustedes leer mil páginas pero no estoy tan seguro si sea la mejor manera o la manera más eficiente de trabajar así que le pedimos a la secretaría que elaborase un documento más breve y al final dimos con un documento de 25 páginas que resultaba más fácil de manejar después de la segunda reunión basada en este documento reducido que incluía todos los puntos esenciales y que también se puso a disposición en el sitio web del cstd y si desean leerlo pueden encontrarlo en dicho sitio web después de ese ejercicio como digo vimos que deberíamos agrupar las respuestas en cinco categorías y procedimos pues a crear estas cinco categorías una una de las más importantes fue la función de las partes interesadas en el transcurso de las reuniones se determinó que el tema de la raíz realmente el corazón el intríngulis del asunto era el de los mecanismos existentes de identificar los mecanismos existentes a nivel mundial regional eran mecanismos que se relacionaban con la cooperación mejorada eso era lo que se estaba tratando en base a las respuestas al cuestionario el grupo de trabajo antes que nada estableció un grupo por correspondencia con dos voluntarios y voy a nombrarlos el señor Gaspar que es un miembro la señora Gaspar perdón que es miembro de el MAC actualmente la señora Samantha Dickinson quien también se prestó como voluntaria para la labor de acopio de datos en base a las respuestas identificando los temas que podrían tener una incidencia en la cooperación mejorada ellas consiguieron identificar 483 temas y más adelante redujeron esa cifra a unas 200 y pico bueno después en la tercera y cuarta reuniones se volvió algo bastante político y las opiniones fueron divergentes algunos decían que no se había hecho nada en materia de cooperación mejorada otros dijeron que se hizo mucho y ocurrió mucho pero que lo esencial era saber qué es lo que se necesitaba para atender el tema de la cooperación mejorada la mayoría de participantes decían que no bastaba que no eran existentes los existentes no eran suficientes los existentes ahora pasando al enfoque muchas voces se hicieron escuchar señalando que el enfoque multilateral eventualmente tendría que ser aprobado para tratar estas cuestiones y la mayoría estuvo más bien a favor del enfoque de múltiples interesados o multisectorial básicamente entonces en este ejercicio de mapeo estábamos ante una situación del vaso medio lleno o medio vacío o sea que mi evaluación de las cosas es que todos estábamos del mismo lado pero teníamos opiniones distintas pero todos queríamos tener realmente un internet estable seguro sin fragmentaciones queríamos secuenciar las recomendaciones y por supuesto teníamos que decidir cómo cuándo y quién lo iba a hacer en materia de cooperación mejorada por supuesto las recomendaciones tendrían que poder ser aplicables estables y flexibles tuvimos pues una plétora de respuestas muy enriquecedoras contamos con documentos muy valiosos pero como no dispusimos de mucho tiempo no conseguimos terminar nuestra labor si reflexionamos al respecto tuvimos aproximadamente un año para dedicarlo a esa labor y si lo comparamos con los ocho años previos creo que no nos desempeñamos tan mal ya les mencioné que teníamos una resolución del ECOSOC el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas yo sé que a ustedes les encantan estas abreviaciones las conocemos bien es por eso que les explico que se entiende por ECOSOC el Consejo Económico y Social en esa resolución el ECOSOC de Naciones Unidas solicitó que se prosiga con este ejercicio de elaborar una cartografía de la esencia de la labor y los puntos fundamentales que se solicitaban al CSTD la Secretaría para continuar esta tarea la resolución fue promulgada en julio de este año me parece la Secretaría asumió pues esta tarea y organizó un equipo de miembros colegiados un examen interpares para iniciar la labor y en dos meses creo que la Secretaría elaboró un informe excelente en base a los resultados de este ejercicio de mapeo que pueden encontrarlo nuevamente en la página web de el CSTD hay otro documento que es una base de datos una especie de hoja electrónica pero bueno no quiero entrar en detalles técnicos si quieren pueden consultarlo pero durante la reunión inter sesiones del CSTD la semana pasada tuvimos un debate una sesión de dos horas y media de duración sobre el ejercicio de mapeo escuchando numerosas opiniones muchas de las contribuciones y de las visiones nos parecieron muy positivas acerca del resultado o sea que fue interesante escuchar todas las sugerencias para mejorar la labor creo que este es el lugar idóneo para pedirles a ustedes sus opiniones acerca de cómo mejorar esta labor y para ello hemos atribuido un periodo de un mes para escuchar comentarios y quisiéramos saber qué piensan ustedes cuál es su sentir y sus argumentos tanto a favor como en contra de los temas relacionados con la cooperación mejorada que se han identificado y los mecanismos que se han identificado pueden hacer llegar ustedes sus contribuciones a la dirección de correo electrónico de la unctat wgs arrobas unctat punto org si no pueden escribirlo pues estará disponible mervi para recibir sus contribuciones porque ella estuvo también coordinando este ejercicio a mi parecer ha sido un ejercicio bastante positivo y me parece que será también bastante prometedor pienso que será debatido nuevamente en las sesiones principales del CSTD de mayo no quiero adelantarme demasiado pero yo pienso que finalmente será promulgado será transmitido mediante el ECOSOC a la Asamblea General de Naciones Unidas para que se lo considere como una contribución al examen con esto concluyo mi presentación muchas gracias muchas gracias a Peter por su presentación dice el presidente efectivamente esta es su presentación y la última parte de la misma hace referencia a la cuestión del mapeo de la política pública de internet internacional tema que se ha debatido repetidas veces y se ha procurado también varios proyectos elaborar varios proyectos yo tengo una lista de temas relacionados con la política pública una de estas listas fue tratada en el grupo de trabajo sobre gobernanza internet otra en el consejo de la OIT el grupo de trabajo de el consejo de la OIT sobre la sociedad de la información pero nunca se la ha clasificado de manera apropiada no se ha llegado a un consenso tampoco entre los gobiernos sin hablar de que pues esperamos que si se incluye a las partes interesadas podamos coronar con éxito el final de este ejercicio con el entendido que incluso con el consenso no sabremos cómo se puede utilizar ese término de temas de política pública internacional bueno muchísimas gracias por su información esperamos que esto contribuya a los debates que escucharemos más adelante pasando al proceso de examen de la cmsi más 10 que será organizada por la asamblea general de naciones unidas quiero invitarle a la señora alia amstrong jefe del departamento de gestión de desarrollo y administración del departamento de asuntos económicos y sociales de naciones unidas ella nos dará información acerca de los preparativos de este proceso muchas gracias me complace mucho estar aquí dar la bienvenida a los nuevos miembros del MAC en nombre de nuestro vicesecretario general señor Hu y de nuestro secretario general adjunto el señor Thomas Glass en Nueva York siempre nos sorprende el activismo la militancia de la comunidad de internet de la gobernanza de internet y por supuesto el liderazgo del MAC bajo el liderazgo actual a cargo del presidente señor Yanis lo positivo de ser el último orador es que realmente la mayor parte de lo que quería decir ya se ha dicho y no quiero aburrirles con detalles adicionales pero sí que quisiera decir realmente como se suele hacer en naciones unidas que todas las actividades de revisión o examen generalmente tienen un lado de procedimiento y un lado de fondo o de sustancia procuraré entonces hacer algunas observaciones primero sobre el proceso o procedimiento y luego plantearnos algunas preguntas sobre la parte de fondo sustantiva del proceso como lo ha mencionado Yanis desde el punto de vista del proceso tenemos una serie de modalidades como la resolución promulgada en la asamblea general de julio de este año ahí no se dieron numerosos detalles tampoco salvo que se celebrará en diciembre en Nueva York una reunión de alto nivel además se dijo que debería haber unas consultas previas multisectoriales en el proyecto actual que se está debatiendo actualmente en la segunda comisión del ICTD 4D hay un párrafo que dice que se espera que a nivel intergubernamental se llegue a un acuerdo sobre un documento de resultados en esa sesión o sea que esto destaca de alguna manera los dos puntos que señale uno el del proceso el otro el de cuestiones sustantivas si volvemos al tema del proceso veremos que es una especie de cadena en el proceso intergubernamental hemos escuchado a nuestra colega de la UNCTAD contarnos de los procesos del CSTD actualmente se llevan a cabo consultas y en el informe que se presentará a ECOSOC en julio del próximo año se arrojarán estos resultados esa sesión tratará de realizar sus propias contribuciones a la sesión que celebre la asamblea general además todos sabemos y hemos escuchado esta mañana cuál es la opinión de la UIT con respecto a los procesos de examen los procesos de la CMICI y de la UNESCO también entonces tenemos unas vías múltiples en materia de procedimiento el examen de alto nivel de la asamblea general examinará bajo los auspicios de dos presidentes de la asamblea general todo esto o sea que el proceso preparatorio es ingente a cargo del presidente actual de la asamblea general que creo que es de Uganda y que será la que nombrará dos facilitadores en junio de 2015 empezando las negociaciones con el documento de resultados y en septiembre será el nuevo presidente de la asamblea general quien tomará las riendas del asunto en el 2015 esto es para darles una perspectiva general de cómo funciona la parte del procedimiento y espero que no se me quede nada en el tintero lo que hizo mi equipo la semana pasada es entrar en contacto con nuestros colegas en el departamento de la asamblea general preguntándoles si se podía fijar ya una fecha por lo menos y hacerlo dentro del contexto de la labor de la asamblea general y su programa de trabajo para el año entrante para por ahora parece que es demasiado pronto pero dentro de poco se fijarán estos plazos dos facilizadores serán nombrados por el presidente de la asamblea general esto ocurrirá en junio de 2015 para que tengan una idea de los plazos pasando ahora a la parte sustentiva quisiera que me acompañen a nueva york y que se imaginen que estamos en el año 2015 en el mes de septiembre cómo van a funcionar las cosas pues se hablará muchísimo acerca del final de los objetivos de desarrollo del milenio y el inicio de la agenda posterior a 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de todo este debate Doreen hizo alusión a eso y mencionó también a las TIC dentro de los objetivos de desarrollo sostenible así podemos tal vez anticiparnos con respecto a lo que ya se ha incorporado en el informe que se rindió ante la CSTD y que también se remitirá al ECOSOC de modo que esperamos que haya dos vías el debate para la agenda de desarrollo posterior a 2015 que no concluirá sin que se coloque a la función de las TIC y de las CMSI en un emplazamiento seguro y por supuesto el tema de la gobernanza de internet también creo que tal vez el truco sería hacer que todas estas vías pues fluyan con un tráfico similar o tal vez estos dos temas por lo menos que vayan montados en el mismo vehículo o que salgan del mismo túnel una imagen de esa índole volviendo al tema de la sustancia debido a la riqueza de los temas y a los numerosos que son en materia de gobernanza de internet tenemos un subgrupo de la sociedad de la información si se quiere es como un grupo de fondo de recién llegados que se han estado haciendo una pregunta ¿qué ocurre después de la CMSI? ¿quién tiene una visión de este tipo? Es más si estamos ante una sociedad de la información o hay algo más allá de la sociedad de la información también la parte del género en materia de la sociedad de la información una parte más importante una función que se podría cristalizar dentro de la visión porque pensamos que hay varios aspectos tal vez un consenso más claro y antes se podría lograr con esta visión una oportunidad más apropiada que nos permitirá sobrevivir en estos procesos paralelos diversos que tendrán que salir al final del examen y creo que no tenemos que perder de vista el objetivo fundamental de examinar lo que ha hecho la CMSI original los objetivos que se fijaron en ambas cumbres saber si se han logrado en la comunidad internacional y a partir de ahí a dónde ir viendo dónde encaja nuestra visión porque esto es parte sustancial de la visión de desarrollo sostenible hay que cuestionarnos todo esto muchas gracias 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 por su intervención Elia por supuesto hay más preguntas sobre esa parte son muchas más las preguntas que las respuestas las preguntas la pregunta es saber si habrá modalidades de negociación algo que quedará por definirse y está a cargo de los cofacilitadores después de que sean nombrados quién va a servir en este proceso es la pregunta lo más probable es que sea el UNDESA tal vez en Nueva York estratégicamente posicionado porque sería más difícil que una organización basada en Ginebra lleve a cabo esta tarea también tenemos las modalidades de negociación y todo el tema de la interacción que han propuesto en la asamblea en la resolución de la asamblea general de Naciones Unidas todo esto queda por organizarse tenemos numerosas preguntas que tenemos que responder en todo caso muchísimas gracias por estas presentaciones acerca de los procesos de manera directa o indirecta y de uno u otro modo tienen una repercusión en los preparativos de cara al IGF de Brasil del año entrante ahora quisiera ofrecerles la palabra si tienen comentarios o preguntas acerca de estas cinco presentaciones como les prometí primero vamos a darles la palabra por orden Virat luego ICC Basis Virat no está presente entonces ICC Basis Cheryl y luego seguimos ICC Basis en el uso de la palabra muchas gracias quiero remontarme al debate que entablamos anteriormente con las presentaciones sobre la iniciativa NET mundial ICC Basis envió una carta al consejo de transición con una larga lista de preguntas muy detalladas en particular preguntas que atienden temas en torno a las dificultades de la participación práctica para algunas partes interesadas y también para algunos individuos si bien nos complace escuchar los comentarios de Fabio esta iniciativa se ha dicho que se permanece abierta a otros cambios que a lo mejor se los aporten más adelante que es una iniciativa abierta y en curso y que procura garantizar la participación de todos pero nos preguntamos cuáles serán los pasos en lo sucesivo y saber si podremos obtener una respuesta detallada a todas nuestras preguntas porque son muy numerosas en un caso se ha tratado de responder a una pregunta pero el resto siguen sin respuesta y quisiéramos obtenerlas gracias el presidente gracias por su intervención propongo que primero escuchemos todas las preguntas y después todos los ponentes darán respuesta a sus preguntas al mismo tiempo Virat tiene la palabra gracias presidente gracias y felicitaciones a todos los ponentes por destacar algunos puntos importantes del debate y su relación con la gobernanza internet creo que el año el último IGF celebró una sesión acerca de estos vínculos espero que se pueda hacer más a este respecto ahora en relación con los últimos debates hay una serie de temas relacionados con los umbrales para las partes interesadas sobre todo por las condiciones previas que se solicitan para formar parte del consejo de coordinación esas condiciones previas también van a las organizaciones en la forma en la que se han formulado actualmente quisiéramos obtener respuestas claras sobre algunos de los temas planteados por el sector empresarial y que se han planteado a través de ICC BASIS además esto ayudará a lo antes posible comprender cómo proceder porque no se trata de cuestiones meramente de procedimientos sino también con incidencias jurídicas acerca de cómo las personas pueden asociarse como grupo porque lo del lenguaje ya actualmente está en la página web algo muy importante que quiero señalar es que se responda acerca de los principios de la red net mundial porque este proceso propuesto por ellos es excelente y necesitamos tener una definición propiamente en el IGF los interesados podrían aceptar los principios de net mundial de manera completa parcial o incluso no aceptar aceptarlos pero inclusive si es que existen estas condiciones previas y si abrimos este proceso seguirán habiendo una serie de gobiernos o partes interesadas de gran envergadura que a lo mejor no estén en condiciones de sumarse al debate para empezar porque están en una posición en la que no pueden aceptar todo lo que aquí se ventila hay pues una diferencia entre un consenso no vinculante entre la aceptación entre la promoción existe una gran diferencia entre estos términos entonces cómo podemos iniciar un proceso aquí en el inicio sin darnos cuenta de quiénes son estas partes interesadas de mayor envergadura debido a que hay algunos problemas jurídicos que a lo mejor les permitan contribuir o estar presentes o proponer soluciones a los problemas muchas gracias muchísimas gracias gracias por cierto a todos los ponentes todas las contribuciones han sido muy interesantes muy útiles mi pregunta se refiere al net mundial y verá estuvo presente y nuestra opinión es muy positiva la conferencia fue muy bien y guardamos muy buenos recuerdos en la presentación nos hablaba de ese debate en el foro mundial y de la iniciativa de net mundial me gustaría saber si son iniciativas diferentes o si es exactamente lo mismo me gustaría que partiéramos todos de la misma idea que lo comprendiéramos todos por igual por otra parte esa posibilidad de que cambien las cosas en el futuro por ejemplo una coalición dinámica o de otra manera exactamente no sé cómo se haría si se haría a través de organizaciones o personas que podrían suscribir estos principios si simplemente se supondría que los se adhieren a esos principios o de alguna manera se reconocería que se han adherido a esos principios o cómo sería exactamente en resumidas cuentas ese proceso y en tercer lugar los comentarios tan interesantes sobre este año tan importante que llegará el 2015 el tema sobre todo de los recursos de la falta de tiempo no sé si se trata de un puesto definido para del MAC o será en general un puesto específico para esto esto me gustaría que me lo aclararan y después el trabajo en tres sesiones exactamente no sé que sea decidido quién hará qué pero sí que quisiera asegurarme de que no abarcamos mucho para después apretar poco dicho esto sobre el proceso de la comisión CSTD hemos tratado de estar en casi todas las reuniones pero por falta de recursos en ocasiones no pudimos estar yo estuve de forma remota distancia me pareció muy bien la participación resultó fácil y quiero agradecerles todo lo que hicieron yo creo que esto es algo que se tendría que mejorar mejorar la posibilidad de participar a distancia máxime cuando estamos creando cosas nuevas y además cada organización cuenta con sus recursos o los pocos o más recursos que pueda tener gracias y disculpen si he hecho muchos comentarios y muchas preguntas gracias tiene ahora la palabra SIG Sharp gracias por estas alocuciones que hemos podido escuchar sobre lo que está creciendo en otros ámbitos también relacionados con la gobernanza de internet dentro del sistema de las Naciones Unidas es más bien lo que tengo una petición más que una pregunta es verdad que esa próxima reunión ya se acerca la de MAC del mes de mayo tal vez sería bueno tener más información en esa próxima reunión sobre este examen de los 10 años el calendario dice el presidente los tiempos previstos todo esto está en el programa de mañana y del miércoles y entonces decidiremos también los próximos plazos y las próximas citas sin duda todo esto lo tenemos en cuenta y en cada ocasión de reunión actualizaremos toda la información de la que dispongamos participantes a distancia Nora se ha tenido que ausentar pero nos dice que el jueves estará a su disposición por si tiene más preguntas sobre la iniciativa net mundial serán las 5 UTC y después un comentario de SUBI nos daba las gracias dice intervengo en título personal y todos los que deseen participar acogemos con gran agrado todas sus participaciones la dificultad es hacer un seguimiento de todas estas iniciativas la idea sería pedir a Uendesa que tenga un mapa de todas las iniciativas existentes por lo que de esta manera sabríamos nosotros los miembros cómo actuar falta menos de un año y no nos podemos dormir en los laureles muchísimas gracias Merlin si es quien está al tanto de todas las reuniones y Marilyn se lo remitirá sin duda alguna Izumi tiene la palabra gracias señor presidente sobre los cinco no sé si quiere que intervenga ahora o más adelante por favor sí estamos ahora conversando sobre cosas en general o sea que no dude en hacerlo ya no sé si conocen la conferencia mundial de internet seguro que sí organizada en noviembre el 19 al 21 de noviembre a unas dos horas de shanghai recibí la correspondiente invitación y debo decir que la conferencia fue impresionante he visto he visto pocas como esa la idea era que el gobierno de china de alguna manera se acaba convirtiendo en el davos del mundo de internet esta es un poco la intención del gobierno trataron de reunir líderes dirigentes por ejemplo el fundador de alibaba jack ma que es el hombre más rico de china prácticamente una estrella del rock and roll y además contamos con la presencia del fundador de linkedin de eeuu también el director ejecutivo de lican grandes personalidades también las 10 grandes empresas más grandes empresas de internet de china con por ejemplo china telecom entre otras y espero que me estén comprendiendo pero yo me fui con una muy buena impresión además este tipo de conferencias tiene repercusiones en todo lo que nosotros hacemos como repercute exactamente no sabría decirlo pero esa voluntad del gobierno quedó bien clara desde el principio el vice primer ministro estuvo presente transmitió nos transmitió el mensaje del presidente chino un mensaje específico para la conferencia y también el el primer ministro en principio no estuvo pero los grandes VIP los grandes VIP también pudieron reunirse con él 600 periodistas para una reunión con mil participantes todos movilizados por el gobierno pero todos con gran interés a la hora de seguir la conferencia debo decir que a mí me entrevistaron más de entre tres o cuatro veces al día y debo decir que la composición de la conferencia fue muy interesante porque se combinaron los aspectos empresariales y los aspectos políticos como por ejemplo la seguridad la protección de las personas el tema de la gobernanza se hizo por ejemplo un foro sobre la gobernanza de internet un diálogo de alto nivel y lamentablemente debo decir que esa página la página en inglés ya no está disponible estuvo activa en un momento determinado ahora no sé por qué ya no está pero se le dio la debida cobertura mediática por ejemplo el Financial Times lo cubrió y el último día se preparó una declaración un proyecto de declaración que se repartió a todos los participantes y nos dijo que podíamos hacer cambios o para cualquier cosa se podíamos nos podíamos dirigir a la secretaría y nosotros esperábamos que esa declaración se iba a leer en la sesión de clausura pero en realidad no fue así no se le dio esa lectura yo de esto ya lo he tratado con algunos miembros del MAC así que ahora tampoco entraré en detalles pero lo que sí vi es que el ministro dijo nos dijo que al haber tantos puntos controvertidos no lo consideraron una declaración pero sí que hay quien lo considera como uno de los puntos de referencia del mundo de internet así que yo lo que percibí es esa voluntad favorable al diálogo independientemente de la cuestión política es verdad que es una lástima que los países occidentales no estuvieran presentes en el nivel que se esperaba pero sí que estuvo representada el representado el mundo empresarial tal vez no tanto la sociedad civil no es un movimiento de las bases pero aún así esta gran participación estos temas tan amplios mucho más amplio de lo que se trata en el IGF yo creo que esto da como mínimo material tema sobre el que debemos reflexionar y si si yo lo que percibo es que para China internet es fundamental para su crecimiento económico y se lo toman muy muy en serio de arriba abajo de pies a cabeza y y el tema de lo móvil tuvo una grandísima importancia prácticamente estuvo omnipresente en el orden del día de las jornadas de trabajo muchísimas gracias por toda la información que nos da sobre esta conferencia es muy positivo que los chinos acojan conferencias y congresos de esta índole me consta que además hay docenas réplicas del foro mundial de davos y seguramente este acabará convirtiéndose en uno de ellos en este caso en un foro sobre internet el foro de referencia sobre internet y me limpiará ahora la palabra muchísimas gracias señor presidente mary kate y me gustaría señalar a su atención lo siguiente la importancia que reviste los comentarios que se hacen y la transcripción porque por ejemplo fueron mil los participantes y no 60 mil como se dijo y además hay otros oradores que tampoco figuran en la transcripción esto es importante sobre todo para los que no están presentes y no pueden comprobarlo dicho esto permítame hacer un breve comentario con respecto a la iniciativa net mundial se trata de lo siguiente entiendo que tenemos mucho todavía por hacer desde el MAC a la hora de planificar nuestro IGF del año que viene el nuestro además se nos dice que la comunidad multisectorial está presente en muchas actividades y que nuestro futuro no está en nuestras manos y que está más bien en manos de otros pero lo que sí tenemos en nuestras manos es la excelencia lo que queremos hacer la contribución que queremos aportar el tiempo que dedicamos a cualquier otro tema sería tal vez una una forma de despistarnos de nuestra tarea principal dicho esto creo que para poder cumplir nuestras responsabilidades realizar el trabajo entre sesiones mejorar de las a partir de las prácticas óptimas tal vez las iniciativas nacionales y regionales podrían ser interesantes tal vez con una relación más estrecha si ello se adapta a su organización o a su estructura ascendente esto sería una tarea ingente para nosotros también para nuestra presidencia la del mag y para nuestra secretaría con esto quiero dar las gracias a los demás ponentes yo estuve también en la plenipotenciaria de la UIT y no fui la única y por supuesto observé con gran atención y contribuí también a los debates que nos llevaron a las resoluciones que se aprobaron hay trabajo que hacer del que tenemos que ser conscientes entre los cuales está el interés de la UIT en el seguimiento de la cumbre internacional es importante que se escuche ese llamamiento a la cooperación que hizo Peter Major y este ejercicio este mapa creo que puede ser muy útil yo les pido que lo tengan en cuenta además algunos de ustedes son miembros de la sociedad civil de la sociedad empresarial y sé que queremos todos estar en contacto para conocer su opinión sobre cómo lo tenemos que hacer y en cuanto a los pasos a dar en el futuro hay mucho que aprender todavía de esto en junio tendríamos que pensar en paralelo es decir cómo colaborar con todos los grupos interesados sobre cómo podemos incluir a nuestros compañeros de Nueva York a la hora de tomar decisiones y reflexionar sobre cómo asesorar ofrecer información cómo participar e implicarnos en estos debates sobre la agenda post 2015 el pasado viernes escuché al presidente de la primera comisión de preparación es el proceso de preparación Janice Katlin también y creo que dio en el clavo cuando nos recordó que la cumbre internacional consistía en hablar de la sociedad de una sociedad de información para todos y esta tendría que ser la visión del IGF y para esto estamos aquí me recordó también que la sociedad de la información no es solo una cuestión de acceso sino también de capacidad de pericia y de contenidos así que creo que fue una chispa para recordar que el IGF puede y tiene que contribuir no solo este año también en el futuro contribuir para configurar la sociedad de la información del futuro muchas gracias Jivan tiene ahora la palabra buenas tardes Jivan y lo deletrea el señor para la transcripción debo decir que es fascinante ver cómo se hace esta transcripción pero por supuesto entendemos que fácil no es yo soy del ministerio de asuntos exteriores del departamento de diplomacia y de relaciones internacionales y soy diplomático de formación y lo digo porque en septiembre estuve muchas de estas conversaciones es uno de los temas más de actualidad más candente es el foro de gobernanza internet en Nueva York pero también en otros lugares vemos cómo esa presencia es enorme además con autoridades como las que vemos con su guarda espaldas y demás y yo creo que esto muestra de la importancia que tienen los temas que estamos tratando sobre todo con ese mandato que se renueva ahora en el ECOSOC y en la Asamblea General y ello justo antes de la reunión de noviembre de nuestro IGF en cuanto a la estrategia de comunicación yo creo que este es uno de los temas clave de las piedras anculares de nuestro foro comunicar la importancia no sólo del IGF sino de internet per se tiene que ser una celebración de internet tiene que ser una estrategia de compromiso desde el principio creo que es una buena manera de presentar la importancia que reviste el IGF y ello justo antes de que se prorogue nuestro mandato que se hará precisamente o que esperamos que se haga con esta visión con esta perspectiva así que es verdad que aquí también hay representantes gubernamentales y no son pocos así que no olvidemos que tal vez un acto específico sobre esto podría ser muy interesante durante la asamblea general de Nueva York podría organizarlo en Bessa Brasil o cualquier otro país que considere que puede ser adecuado un nivel como mínimo ministerial creo que un nivel ministerial ya bastaría pero se trataría de presentarlo como algo que contribuye a la elaboración de estos futuros objetivos y yo creo que si aquí hay un factor clave de desarrollo es internet y esto es lo que se tiene que demostrar en un acto como este gracias Iván permítame una breve observación si esa decisión de la prórroga no se toma este año entonces creo que después de esa revisión de la cumbre más 10 sería en diciembre del año que viene y no creo por lo tanto que en la asamblea se pronuncie para entonces sino que se dejará para la reunión de alto nivel Mark Albert tiene el Reino Unido tiene la palabra ahora gracias señor presidente gracias por supuesto a todos los ponentes por sus alocuciones todas ellas claras y fuentes de mucha información sobre todos estos procesos que son que están interrelacionados y creo que todos somos o deberíamos ser conscientes de los plazos de los tiempos para poder contribuir en todos ellos permítame unas pocas observaciones sobre el documento los documentos fundamentales de la CSTD de la comisión primero este proyecto de informe que nos parece que es un estudio completo de los antecedentes y sobre también la aplicación de las recomendaciones de la cumbre mundial y me permitiré una única observación me refiero a los IGF nacionales y regionales hay un párrafo que se refiere precisamente a este particular un único párrafo en concreto en la página 148 más o menos y creo que no da cuenta ese párrafo de la réplica de ese modelo del IGF a escala nacional y regional creo que no refleja bien o de forma exacta la realidad y además son en realidad una red muy importante dentro del ecosistema de la gobernanza de internet y esto también lo trataremos aquí cuando hablemos de las actividades entre sesiones simplemente quería señalar que a nuestro juicio este es uno de los aspectos más importantes en estos últimos diez años esta creación de foros multisectoriales esto es algo que deberíamos tener bien presente a la hora de entender el informe por otra parte hay gobiernos que también han iniciado procesos de consultas Brasil es un buen ejemplo en el Reino Unido también tenemos un grupo asesor multisectorial sobre la gobernanza de internet y en nuestro grupo tenemos unas 45 grupos representados de la sociedad civil de la sociedad empresarial etcétera así que este aspecto a nuestro juicio es muy importante además tiene sus consecuencias en todos los procesos abiertos en materia de gobernanza de internet en segundo lugar el mapa que existe como usted nos decía bien decía señor presidente este ejercicio es de suma importancia además ya han existido tentativas anteriores y esto es algo que valoramos sobremanera sabemos que se está realizando un esfuerzo ingente titánico a la hora de preparar este censo esta base de datos de todas estas iniciativas hicimos un primer examen una primera lectura como decía Merville la semana pasada fue se hizo esta primera lectura y nos queda en realidad un mes solo para contestar para reaccionar y dar respuesta a algunas de las deficiencias identificadas por el gobierno del Reino Unido así que simplemente me permito señalar a los aquí presentes y a los que nos siguen a distancia que este documento es muy importante que merece su atención y ello porque será un insumo fundamental en el examen de la cumbre internacional también en los debates sobre un posible proceso futuro de la cooperación mejorada y demás es fundamental este documento lo celebramos aplaudimos todo el trabajo realizado se puede todavía mejorar ese censo y y si hay deficiencias por supuesto se tienen que resolver por otra parte y con esto concluyo estos documentos a veces no son fáciles de conseguir en parte están en la página de la UNTAT y debo reconocer que en muchas ocasiones he intentado buscar el informe sobre las mejoras del informe de la comisión de la CSTD y debo decir que me resulta muy difícil encontrarlo cada vez que lo busco en línea así que simplemente recomendaría que se nos dieran unos enlaces fáciles que nos permitan acceder a estos documentos sin ningún problema gracias señor presidente gracias a usted yo también qué casualidad yo también estaba buscando estos documentos ayer y tampoco los encontraba así que si esto le consuela señores señoras nos queda solo media hora quiero ahora dar la palabra a Pablo a Robert a Amelia a la ICAN antes de dar por concluida la sesión Patrick sería el último incluyo su intervención pero con esto concluimos le ruego que por favor vayan al grano no olviden que tenemos que devolver la palabra a nuestros ponentes para que puedan contestar Pablo tiene usted la palabra Pablo de Asia Pacífico de la APNIC yo estoy en nombre de Wilson que es uno de los miembros salientes y que no ha podido estar pero que hemos sido uno de los grandes defensores desde su desde el inicio y aquí estaremos y estaremos siempre el año que viene y también en las próximas sesiones una de ellas la siguiente de Joao Pessoa uno de los temas importantes para el MAC es el de la integración hay tantos procesos abiertos hay tantos que por ejemplo avanzaron considerablemente en 2014 nos han hablado de algunos de ellos esta misma tarda es muy difícil estar al corriente de todo lo que se hace es verdad que tenemos informes por ejemplo el de la cumbre más 10 la iniciativa net mundial la cooperación mejorada de la FSTD en Asia Pacífico también tenemos nuestro propio proceso nuestra propia iniciativa la IGF APR por ejemplo la reunión de Indonesia de la semana pasada es muestra de ello así que estoy de acuerdo con lo que decía Izumi es muy importante que se tenga en cuenta y se conozcan todos estos procesos todos ellos son el reflejo de la realidad y es muy importante tratar de sacar lo bueno de todos estos procesos resumirlos bien reflexionar sobre todo lo que llevan a cabo yo creo que el IGF es tal vez el foro más adecuado para hacerlo esto es lo que pongo sobre la mesa como digo la integración tenía que ser uno de los grandes temas para el año que viene muchísimas gracias desde el presidente tiene ahora la palabra Robert Shigler de la Federación de Rusia muy buenas tardes a todos me complace muchísimo estar aquí ¿puedo hablar ruso? si usted puede hablar ruso señor muchas gracias pueden utilizar el canal uno tengo una intervención que realizar muy breve primero sobre la red net mundial es importante que no se confundan las cosas no hubo ni siquiera un consenso al respecto y resulta muy importante saber que muchos de los participantes estuvieron ahí presentes realizaron sus intervenciones de modo que no es posible no tener en cuenta la postura del sector gubernamental puesto que este sector después de todo es el responsable de las decisiones que toma si si se fijan principios o si se aceptan principios que más adelante no se van a respetar desgraciadamente estamos en una limitación del proceso no estoy en contra de un enfoque de múltiples sectores ni tampoco en contra del diálogo simplemente estoy a favor de un proceso eficiente y para ello es fundamental que hablemos con claridad y que no seamos confusos también estuve presente en la conferencia de china y podemos decir que el nivel de la conferencia fue un nivel bastante elevado lo cual confirma lo que se dijo anteriormente siguiendo ahora con el tema de la net mundial quisiéramos que el próximo IGF confiera mayor importancia a la transparencia de la toma de decisiones para que no haya ningún malentendido para que después de la reunión no se pregunten si se adoptó o no una decisión o si hubo o no un consenso porque es evidente que este es un tema complejo y que no es fácil llegar a una solución aceptable para todos sin embargo si tenemos transparencia esto ayudará muchísimo también quisiera señalar a su atención la necesidad de que se dé importancia a las iniciativas regionales al ser yo un representante de un parlamento pues me interesaría muchísimo saber cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en otras regiones en otros países con respecto a las leyes sobre internet no cabe duda que a otros también les interesan estos temas porque hoy corremos el riesgo de que haya una fragmentación de internet porque la legislación en algunos países no solamente no está armonizada sino que de hecho puede inclusive ser contradictoria comprendo que este es un tema que vamos a debatir en el futuro pero por ahora sí que quería desde ya plantear este punto y agradecemos a Brasil por sus comentarios dice el presidente el día de mañana debatiremos las propuestas a las que usted se ha referido el presidente siguiente orador en la lista Amelia de Suecia mi nombre es Amelia de Soten y soy miembro del parlamento europeo creo que tengo un poco de experiencia también tengo una opinión que difiere de las partes interesadas que figuran como participantes en estas reuniones los parlamentos desempeñan una función importante en el sistema democrático es decir son elegidos directamente por el público y tienen que hacer que el gobierno sea responsable de sus actos y rinda cuentas también los parlamentos dan instrucciones al ejecutivo acerca de en qué han de iniciar sus labores y en qué hay que comprometerse nosotros cuando se habla de ampliar la lista a los gobiernos pensamos sobre todo más bien ampliar la lista a los parlamentarios pensamos que es fundamental por la función que desempeñan en los procesos gubernamentales y en los países democráticos pero nos parece un tanto injusto colocarlos en la misma categoría que los gobiernos porque realmente son lo opuesto de lo que es el poder ejecutivo es decir los parlamentos asumen la responsabilidad moral de las decisiones normativas en una sociedad y pienso que el problema es que estamos viendo la gobernanza de internet como algo que tiene tantas decisiones que podría convertirse en algo normativo incluso normas técnicas que pueden ser normativas quién decide entonces acerca de estas normas está muy claro que son los mandantes que tienen que verse representados en los parlamentos y que esperan que ellos decidan acerca de las normas además los parlamentos esperan tener margen de maniobra para decidir acerca de las normas que afectan a sus comunidades por eso al encarar la CMSI y la NET mundial tenemos que ver cómo puede contribuir la Comisión Europea en los resultados esta comisión es una institución ejecutiva no tiene técnicamente el derecho de ser normativa en el marco institucional en el que existe no es algo que tiene que llevar a cabo entre sus funciones y por eso una institución como el Parlamento Europeo puede interactuar en el gobierno y tratar de garantizar que las expectativas de los ciudadanos europeos se cumplan velar porque eso sea posible puede haber algunos casos en los que los actores de la sociedad civil en el foro de gobernanza internet hayan planteado oportunidades de respaldar intervenciones para ayudar los debates normativos prácticas óptimas en el IGF que puedan consolidarse sobre el papel y que puedan ayudar a los debates normativos de la comunidad mundial incluso a nivel de legislaturas nos gustaría ver que el MAC también actuara de esta manera en la iniciativa net mundial para que se atiendan las iniciativas de net mundial para la formación de una nueva plataforma porque hay muchas dificultades por solventar todavía en el debate sobre el foro de gobernanza internet y sobre los debates técnicos que son técnicos justamente y que no parece que han encontrado un lugar en los debates normativos no nos parece que pueda ser siempre legítimo por eso necesitamos dos foros mundiales para que se legitime los debates normativos que de todas maneras están contando con poco apoyo del público hay millones miles de millones de individuos que últimamente se van a ver afectados por todo esto y pensamos que todas estas reflexiones de los organismos de Naciones Unidas son importantes son fuerzas impulsoras a la iniciativa de net mundial pero eso es exactamente exactamente lo que hay que ver las consecuencias normativas que esto podría entrañar temas de neutralidad de copyright de derechos de autor en los debates normativos hay que volverse a conectar con las personas porque son los ciudadanos los que están últimamente implicados los parlamentos pueden ayudar de primera mano en esta labor gracias el presidente Emilia puede conectarse directamente con su colega Robert y así podrán hacer otro pequeño grupo quisiera hacer una observación la legitimidad del IGF dimana de la decisión de la cumbre de la CMCI y cuenta con el apoyo de la Asamblea General de Naciones Unidas por eso esto debe estar totalmente claro estamos actuando aquí bajo los auspicios de este marco y son ellos quienes refrendan la decisión tengo tres oradores más en mi lista antes de pasar a responder sus planteamientos y tenemos también a un participante a distancia pero quisiera limitar sus intervenciones sobre todo la de Nigel porque ya intervino anteriormente limítese a un minuto por favor gracias presidente seré muy breve sí solamente quería agradecer a todos los ponentes que hemos escuchado y mencionar en particular la labor que lleva a cabo el CSTD en los documentos para elaborar los mapas a los que se ha hecho referencia y las contribuciones que se han realizado al examen de la CMCI más 10 creo que son contribuciones de enorme importancia no solamente porque son de fondo sino también por la forma en la que se han combinado porque se refieren a un tema que se abordó esta mañana y que es muy importante dentro del proceso multisectorial en el que las personas han tenido la oportunidad de intervenir este documento cartográfico pues se ha mencionado y tenemos ahora la oportunidad de actualizarlo como otros lo han dicho como es el caso de Marilyn que dijo que necesitábamos un entendido claro sobre el tema que estábamos encarando en el frente de la gobernanza internet hemos tenido la atención en varios foros intergubernamentales de múltiples sectores de Naciones Unidas y creo que esta es una contribución de peso la que se realiza al proceso de examen de CMCI más 10 y que el CSTD debería ser felicitado por lo que pensamos que es una labor muy importante como lo ha sugerido nuestro colega de Macedonia tenemos que tener algún tipo de capacidad para las partes interesadas para que se reúnan a nivel a alto nivel en Nueva York y que reflexionen acerca de la interacción entre el desarrollo sostenible los objetivos que se han fijado algo muy importante gracias gracias tiene la palabra Patrick dos minutos para los colegas que ya me han visto en otras conferencias saben que tengo una obligación moral de hacer en todas las conferencias de internet una analogía y referirme a ya sea Star Trek o a Star Wars la guerra de las galaxias como nadie lo ha hecho hasta ahora pues aprovecharé la oportunidad de hacerlo ha sido muy útil escuchar la información actualizada sobre la iniciativa net mundial de hecho hemos escuchado y hemos hablado muchísimo sobre la iniciativa net mundial aquí mucho antes de que lo hemos hecho de lo que lo hemos hecho el año pasado y quiero ser un poco provocativo a este respecto incluyo la analogía de Star Trek en uno de los episodios alguien pide a Scott que rinda un informe y le dijo en cuatro horas capitán y luego nuestra nave va a explotar ¿cómo lo hacen en Star Trek? ¿cómo lo hacen todos en la empresa? se reúnen y reflexionan acerca de cómo podrán hacer que continúe su destino y ahora estamos subidos en esa embarcación tenemos que garantizar que se unen nuestros pensamientos ¿qué es lo que puede hacer el MAG? no seamos meros espectadores realmente no aprendamos de segunda o tercera mano lo que está ocurriendo en Nueva York acerca de lo que ha ocurrido en México o sobre otras propuestas seamos proactivos como lo ha dicho como se ha dicho ya anteriormente tratemos de ser quienes conducimos nuestro destino respaldemos los esfuerzos para que se pueda conseguir una labor más firme y más positiva gracias el presidente gracias por la analogía realmente si se me dice que la nave va a explotar en cuatro horas pues realmente no sé si me gustará preferiría que por lo menos continúase cuatro años más o por lo menos después de la reunión de Brasil creo que el debate o la información que hemos intercambiado aquí a primera vista puede que no parezca estar directamente relacionada o ser pertinente con nuestro debate sobre el IGF pero creo que a pesar de eso sí que es pertinente porque nos ayudará a absorber todos los conocimientos que el día de mañana y pasado mañana nos permitirán dar forma a los contornos de la reunión de Brasil para asesorarnos que el IGF siga encarrilado durante largos periodos de tiempo y que sea visto como una contribución útil a la toma de decisiones continua que es lo que está ocurriendo actualmente para posicionar al IGF para que llegue a la etapa en la que empiece a tomar decisiones así lo haremos decisiones consensuadas informadas que se puedan tomar en otros lugares ya sea en el parlamento ruso en el parlamento europeo en la comisión europea o en cualquier otro gobierno del mundo para que el mandato del IGF pues siga mejorando también sus resultados que sea más pertinente no solamente para quienes elaboran las políticas sino para todos los que participan en internet trabajaremos para eso de manera cotidiana y esperamos llegar a ese punto Silvia tiene la palabra tenemos poco tiempo tal vez mañana podrá intervenir de nuevo Silvia me llamo Silvia Vidad soy un nuevo miembro del MAC es mi primera vez en esta reunión en este marco del IGF y espero poder contribuir con mi propio compromiso y una visión positiva como presidenta de WITSA de América Latina y también de Leti todos estamos en este proceso de la CMSI que se dio inicio en París luego en Ginebra Túnez Dubái etcétera y quisiera destacar la importancia de redefinir la palabra acceso y la acción necesaria para mejorar promover este acceso hemos estado hablando del crecimiento la inclusividad las aptitudes para el empleo creación de capacidad en las industrias así como muchos otros puntos mencionados por la UNCTAT y UNDESA anteriormente y que nosotros valoramos realmente América Latina ha demostrado muchos esfuerzos el proceso de la CMSI en América Latina cuenta con el apoyo de el ECLAC de América Latina de Naciones Unidas y en la última reunión habíamos concordado mostrar esfuerzos para que se celebrara la próxima reunión del ILAC-ECLAC en México conjuntamente con la reunión del IGF de América Latina nos gustaría saber cuáles son las prioridades y actividades del resto de regiones y no sólo de la nuestra en América Latina y el Caribe queremos alentar a todas las partes interesadas a que también demuestren sus esfuerzos que aunen sus esfuerzos y realicen eventos también por último felicitar al IGF por haber organizado este evento gracias muchas gracias dice el presidente tiene la palabra un participante a distancia esta intervención la realiza Marilia Maciel de Brasil ella dice que las modalidades aprobadas de la examen CMSI más 10 lo convierte en un proceso básicamente intergubernamental incluso si es que acepta las contribuciones de otras partes interesadas después de NET mundial quedó claro que un documento significativo se elaboraría a fin de que se incorpore a todas las partes interesadas en el proceso yo propondría que un documento de resultados de la CMSI se elaborase de manera colaborativa después de la metodología o siguiendo la metodología de la red NET mundial este documento multisectorial podría ofrecer algunas visiones o insumos a los gobiernos que quieran negociar en Nueva York los gobiernos podrían incorporar los puntos que les parezcan útiles el documento también podría reflejar una visión multisectorial para el periodo post CMSI los procesos de elaboración de documento podrían anclarse en el IGF que es nuestro principal foro de partes interesadas múltiples un grupo de prácticas óptimas también se podría crear para facilitar esta tarea uno de los subtemas podría ser el examen de la CMSI más 10 y presentar una contribución útil Juan Alfonso quiere intervenir 10 minutos mañana o un minuto hoy 5 mañana y 1 hoy gracias señor presidente primero deseo hablar en español tomando aprovechando que tenemos intérpretes y felicito a los intérpretes es algo que no solemos hacer mucho mi nombre es Juan Fernández para la transcripción yo soy nuevo en el MAG para la transcripción es solamente una pregunta yo prefiero tener el minuto de ahora y los 5 mañana presidente lo que le estoy preguntando es para confirmar un problema de agenda cuando vamos a discutir la colaboración o no del foro de gobernanza de internet con esta iniciativa u otras mañana es cuando estaba previsto muchas gracias gracias hablaremos acerca de la correlación o cooperación entre el IGF y la iniciativa en el mundial ya sea el día de mañana o pasado mañana todo dependerá de cómo consigamos avanzar con nuestras conversaciones mañana y pasado mañana con plena libertad puede usted solicitar la palabra no prometo darle 5 minutos porque ya ha utilizado un minuto pero creo que encontraremos una buena solución intermedia gracias a todos la interacción ha sido positiva varias han sido las preguntas planteadas en este periodo y ahora me gustaría pedir a los ponentes que deseen responder no necesariamente tienen que responder que si lo desean respondan brevemente a estas preguntas después de eso Benedicto realizará las conclusiones finales del debate de hoy Peter me parece que no se le hizo ninguna pregunta directa a usted pero puede intervenir Peter la forma más sencilla de acceder a los documentos es simplemente buscarlos por Google CSTD UNTED así llegarán a la página web y podrán ver la reunión intersectorial perdón entre sesiones es la manera más fácil de encontrar el documento pero no es tan fácil porque a mí me costó encontrarlo el presidente este foro tiene que ser neutral desde el punto de vista tecnológico pero bueno hay muchísimos motores de búsqueda tiene la palabra Mervi pido disculpas de parte de la secretaría por este desafío con el que tropiezan ustedes puesto que les cuesta encontrar la página web apropiada pero bueno me complace que Peter les haya dado un truco para facilitar encontrarla quería simplemente agradecer a quienes han presentado sus comentarios sobre la labor de la secretaría de la CSTD en lo que se refiere a la labor de mapeo de elaborar un mapa queremos observar que ha sido también un desafío para la secretaría a pesar de los amplios temas que se abarcan en la gobernanza internet fuimos muy conscientes de que lo que buscábamos era tan solo una instantánea algo que pudiera ayudarnos avanzar tan solo un poco y permitirnos bueno y hemos visto que vamos a luchar puesto que tenemos un espacio muy limitado para trabajar les agradecemos por sus comentarios y con gusto acogeremos cualquier información fáctica sobre políticas públicas y mecanismos para mejorar el documento envíennos pues sus comentarios el documento también irá a la conferencia como documento de sala en la sesión anual no será un documento oficial sino algo que será presentado por la secretaría para reflexionar en la comisión y probablemente integrarlo en el examen de 10 años y también quería decirles algo como dijo el presidente al inicio este proceso está vinculado con el IGF ¿cómo se realiza ese vínculo? en el examen del CSTD estaremos en una fase crítica en octubre para cuando nos reunamos en el IGF este proceso de examen de 10 años del CSTD ha concluido básicamente ya se ha presentado al ECOSOC esperamos que lo apruebe pero luego en Nueva York los delegados los gobiernos ahí reunidos se encontrarán en el medio de las negociaciones para obtener un resultado final del examen general y entonces verán al IGF como una importante oportunidad para que la comunidad de internet pueda viabilizar sus opiniones acerca de cómo ven esta pista este camino a disposición y francamente hablando no es un viaje tan extenso el que ha de hacerse desde Nueva York hasta Joao Pessoa así que a lo mejor podamos alentar a algunos de los delegados de Nueva York a que participen en la sesión del IGF gracias gracias Marvy tiene la palabra Alia muy brevemente un par de comentarios creo que fueron dirigidos a Undesa acerca de cómo los miembros del MAC pueden ayudar a renovar el mandato del IGF cómo establecemos esta cartografía del proceso hay acaso algún evento de alto nivel que pueda señalar esto a la atención de la asamblea general volviendo a la analogía del tráfico que les dije hace unos instantes salir en el mismo automóvil o salir del mismo túnel lo retomo para que vean ustedes la complejidad de las partes interesadas de los numerosos sectores y procesos implicados por un lado creo que es muy importante porque la intención de los estados miembros es que las opiniones de todos se incorporen en el proceso y por otro lado tenemos un desafío porque si no contamos con un proceso ordenado y en vista de que tenemos muy poco tiempo y si todos nos precipitamos pues nos quedaremos empantanados en un embotellamiento y no podremos avanzar a nuestro destino de manera ordenada si examinamos el programa previsto para posterior de 2015 en todo este proceso de elaboración verán que hay muchísimos temas muchos actores y partes interesadas y todos ellos quieren llegar al mismo destino pero hay numerosas vías para hacerlo por eso lo importante es que los países miembros puedan desempeñar una función importante y tengan un papel de liderazgo acerca de lo que se ha acordado previamente quería decir pues que no perdamos de vista las diferentes funciones que todos tienen y procuremos trabajar o avanzar en un proceso de múltiples vías coordinado que no nos lleve al caos y que permita que las opiniones de todos así como sus visiones se incluyan porque a veces prestamos tanta atención al tráfico que a veces nos vamos en otra dirección y no llegamos al lugar de destino al que esperamos llegar después de WISIS ¿qué? ¿qué hay? ¿cuál es la visión para el mundo después de la sociedad de la información? Muchas gracias Muchas gracias Alia Flavio no sé si desea usted responder muy rápidamente como lo ha dicho Nora anteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas el día jueves y esto forma parte de la reunión del consejo de transición que a partir de ahora estarán abiertas y estarán serán accesibles en línea a través de la conexión adobe o adegri medida por vía telefónica o sea que pueden ustedes remitirse al sitio internet buscar las reuniones que están abiertas para todos y como se dijo anteriormente vamos a destinar un espacio de 30 minutos en la reunión en cuestión para las preguntas y respuestas honestamente hablando no tengo una respuesta a estas preguntas en principio acerca de si habrá de ser jurídicamente vinculante o parcialmente vinculante yo creo que tal vez haya preguntas muy atinadas que puedan plantearse en la sesión de preguntas y respuestas del jueves gracias el presidente ahora queremos darle la palabra al embajador benedicto fonseca para que concluya las labores del día de hoy benedicto por favor muchas gracias ya esta tarea que me encomienda no es una tarea fácil porque son muy numerosas las nociones que se han puesto sobre la mesa y sobre diferentes temas también pero un punto que quisiera plantear que se relaciona con algo que usted dijo antes es que el debate entablado esta tarde ha sido muy importante porque nos estamos preparando al IGF-10 de Brasil y nos ayudará a prepararnos a dar forma a dicho evento de forma que guarde pertinencia con lo que está ocurriendo en los diferentes procesos yo creo que es importantísimo a medida que nos preparamos al IGF-10 el procurar relacionarnos con los debates existentes sobre la gobernanza internet que procuremos entablar un diálogo hacer que estos procesos sean más interactivos de forma que esto sea productivo y algo que quería mencionar para que todo sea congruente es que nosotros vivimos en silos separados de manera aislada y no vemos qué es lo que ocurre en otros foros dentro de Naciones Unidas o en otros foros y por eso me parece importantísimo que tratemos de tender puentes en estos procesos porque todos estos temas están relacionados entre sí y es importantísimo este aspecto porque necesitamos el respeto mutuo y la aceptación mutua algo que no siempre cae por su propio peso porque inclusive en un formato multilateral o multisectorial los participantes o algunos de los participantes no reconocen otras maneras de funcionar y de hacer las cosas esta es una especie de contradicción una especie de oposición y aquí intervengo en calidad de gobierno de la delegación de la delegación nacional nosotros también hemos procurado reflexionar sobre esto y esta es la visión de la presidenta Dilma que ha tratado de transmitir desde el inicio de la iniciativa NET Mundial estamos totalmente comprometidos con este enfoque multisectorial pero al mismo tiempo no podemos perder de vista aquellos temas que necesitan ser examinados y atendidos desde el punto de vista de la toma de decisiones en un aspecto multisectorial a medida que vamos multilateral a medida que vamos avanzando a este IGM próximo número 10 es importante ser conscientes de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas en la OIT y tratar de relacionarnos con esos procesos de forma tal que se respeten todos esos procesos Sí la hora que es las 6 y en cuanto a la iniciativa en el Mundial simplemente diré que Brasil se lo toma en serio estamos reflexionando al respecto desde nuestro comité de dirección y y yo he estado también implicado desde el principio así que nadie me va a disculpar por utilizar esta expresión del día cero pero me va a permitir que diga lo siguiente se ha hablado mucho sobre los recursos financieros y también de nuestra capacidad y naturaleza finita pero no olvidemos que hay otras maneras de encontrar ayuda o apoyo precisamente no estamos utilizando ese dinero para un dinero para x o y sino que se tiene que ampliar la base de las fuentes de los recursos y ello incluyendo invitando a los nuevos participantes esto tiene que formar parte de esta nueva iniciativa y con esto me refiero a la iniciativa de la presidente Dilma y ese llamamiento que hizo y creo que en parte se ha conseguido con esta con net mundial y es que tiene que ser inclusiva todos los participantes tienen que poder contribuir a la elaboración de las conclusiones finales y además de una forma equitativa sabemos que no todos los participantes se mostraron a favor de las conclusiones y lo sabemos somos conscientes pero tenemos que tenerlo en cuenta en este proceso de ampliación y de consolidación de las conclusiones de la iniciativa en el mundial no perdamos de vista la propuesta inicial es decir tiene que ser inclusiva y que no se tiene que dejar al margen a nadie esto tendría y si hay algún aspecto que impide lograr este objetivo se tendría que tener presente concuerdo con cuanto dicho por otros oradores es decir en este grupo de trabajo de la cooperación mejorada defendía mi delegación la noción de ese censo de ese mapa para alejarnos de la retórica retórica que en ocasiones ha contaminado nuestras conversaciones lo importante es entender exactamente quién hace qué y qué se puede hacer para mejorar el entorno el ecosistema en el que vivimos yo creo que esto serviría a la causa de todos un ejercicio como este un censo como este sería positivo para todos y confiamos en que cuente con una amplia aceptación que sea tal vez un punto un terreno común entre todos para seguir trabajando y nosotros entendemos la reunión de Busan la plenipotenciaria como una reunión muy positiva caracterizada por el consenso y que también nos permitió conseguir terreno conquistar terreno común para todos estas son algunas de las dificultades también de los puntos positivos que tenemos en estos momentos de preparación para la próxima reunión y creo que tal vez la principal dificultad será demostrar configurar más bien este fondo para este foro perdón para demostrar que funciona no solo demostrarlo a nosotros también a terceros a la gente de fuera y creo que el compañero de Macedonia estaba leyendo el pensamiento porque precisamente estamos también reflexionando sobre la importancia de Nueva York y Brasil se siente muy responsable en esta tarea de sensibilización en Nueva York pero queremos que estén presentes todas las delegaciones que todos trabajemos con la secretaría lo mejor sería organizar un acto incluso más de uno si es necesario porque además yo conozco Nueva York sé y estado conozco cómo funcionan cómo trabajan cómo es su programa cotidiano así que tal vez tendría que apuntar a un acto de alto nivel para ya el primer trimestre del año que viene con la presencia de países en desarrollo desarrollados todos reunidos con la secretaría para que todo esto sea realidad esto demostraría y serviría para demostrar la legitimidad de la labor que realizamos desde el IGF y con esto lo dejo seguramente lo retomaremos en el día de mañana muchísimas gracias señor embajador gracias a todos los participantes malas noticias tengo quienes ven de la región europea tanto occidente como oriente saben que tienen otra reunión esta sería la mala noticia y la buena es que la noticia será en el restaurante y que por lo tanto irá acompañada de comida así que esto es para Eurodig nosotros nos vemos mañana en la mañana a las 10 en punto reunión del MAC grupo asesor abierta a todos muchísimas gracias la sala se dividirá en dos y nosotros nos reuniremos en la parte de la derecha muchísimas gracias que tengan una feliz velada nos vemos mañana buenas tardes gracias nos vemos nos vemos en la parte de la derecha Gracias.